Bienvenidos a Las Puertas, La Puerta del Equilibrio. Y hoy en La del Trabajo se define una azafata nueva. Muy bien. ¿Cómo? Mi nueva compañera. Tu nueva compañera. Ahí está. Y compañera de Eva también. Están las postulantes que quedaron de ayer en el estudio. A ver si se puede ver en el estudio La Puerta del Trabajo. Ahí están, esas cuatro. Se anotaron en 13TV.com. Algunas postulantes más. Y hoy se define. Y la que salga, chicas, si me están escuchando, va a estar hoy en el especial de los perros. Sí, claro. Diez y cuarto arranca El Trabajo hoy. Ahí está. En La Puerta del Trabajo. Nueva compañera. Muy bien. Sí, nueva compañera. Cabe los procesas peor. No, está bien. Sí, cabe peor. A ver. No, ella no. Ella está contenta. ¿Está contenta? Sí. Un nuevo azafata. A ver quién viene en La Puerta del Equilibrio. Por favor. Bueno, maestro. Acá está. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Ahí está. La mayor cantidad de segundos. Cada segundo son 100 pesos. Hay espuma. Y está Nemo también. Subiste, Carlos. Preparado, Carlos. Todo lo que sumaste lo llevas en plata si sos el que más suma. Preparado, listo. Ya. Ahí está. Ahí está. Se empieza a mover. Hoy Puerta de Parecido Famoso también. Ah, muy bien. 700, 800, 900, mil pesos. Arrancó la espuma y va a bajar Nemo, ¿eh? Si agarrás a Nemo son mil pesos más. Uh, uh, se fue. Mirá la repe. Mirá, mirá la repe. Y ahí estaba. Y hasta ahí llegaba. A ver quién viene. A ver quién viene. A ver, preparado, listo. En este momento tiene 1.700 pesos. Va Claudio. Preparado, Claudio. Listo, Claudio. Ahí está. Preparado, listo. Tenés que sumar más de 17 segundos, Claudio. Y ya ahí te llevas la plata vos. Ahora. Ya. Dale. Dale. Ahí va. Suma segundos. Suma segundos. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Tenés que superar 17. Bien, vamos. Tenés que superar 17. Ahí está. Eso, eso. Ahí va. Agarrá a Nemo. Son mil pesos más. Agarrálo a Nemo. Agarrálo a Nemo. Agarrálo a Nemo. Bueno, dejálo, si no. Suma. Tenés 3.000 pesos. Si lo agarrás a Nemo, sumás una luca más. Ahí está. Bien, bien, bien. Un mil. Uh, bueno. Lo último que hizo agarrar a Nemo. Pero te digo, 34 segundos. A ver, la repe se fue el otro. 35 más mil. Cuatro lucas y media. Eso es. Cuatro lucas y media. Excelente. Y ahora, dale, rápido. Viene. Hola, Isabel. Mirá que tiene... ¿Está para hacerlo? Sí, estoy para hacerlo. ¿A qué te dedicas? Educación física, sí estudiando. Ah, ok. Pasa entonces. Pasa ella. Preparada. Lista. Ahí está. A ver si puede. Tiene que superar 35 segundos. ¿Preparada? Ya. Ahí está. Eso. Ahí va. Vamos, Isabel. Ahí va. Eso. Ahí está. Ahí está Nemo, eh. Lo agarrás y tenés mil pesos más. Lo agarrás y tenés mil pesos más. Pero bueno, si aguantás son... Dale, 34 segundos. Dale que lo pasás. Dale que lo pasás. Dale que lo pasás. Lo pasó. 35, 36. Agarralo a Nemo. A ver si lo agarra. No puede, no, no puede, no puede. Está bien. Concentrate, si no, está muy bien. No le da bola a Nemo. No le da bola a Nemo. No le da bola a Nemo. Ahí, 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 ahí. ¡Bueno! Eso. Muy bien. Muy bien. Espectacular. Victoria. Uy, flaco, cómo te limpió, eh. La profesora de Educación Física. Mirá, voy, yo te iba a decir si ibas a otra puerta. Oíme, sumaste 49 segundos. Son 4.900 pesos. ¿Para qué me usás la plata? Para un viaje. ¿Un viaje a dónde? A Nueva York. Bueno. Muy bien. 5 lucas, 4.900 pesos. Mirá la repe. Fijate cómo lo hacía, mirá. A ver. Muy bien, eh. Mirá, 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 mirá. Qué bien. Muy bien. Qué bien. A ver, maestro. Ella aparece a Nueva York. ¿Para qué usás la plata si la ganás? Para mi hija. ¿Para tu hija? ¿Para qué? Para lo que necesite mi hija. Ah, bueno, para los hijos. Para los hijos. Muy bien. Ahí está, para la hija. ¿Una sola tenés? ¿Estás casado? ¿Separado? Ah, ok. Soltero. Para la hija, dijo. El buen padre, Juan Manuel, se llama. Listo, Juan Manuel, tenés que hacer más de 49 segundos. Sí. ¿Para qué necesitas la plata? Para mi hija. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. A ver, vamos. Eso. 49 segundos tenés que sumar. Y ahí vas. Y ahí vas. Hoy se define una nueva azafata que arranca en el especial de los perros. Esta misma noche en vivo. Muy bien. Nos queda... Uy, 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 se fue. Mirá la repe. Mirá. Fíjate. Uy, se iba. Y ahora, ahora, dale. Con nosotros llega el tipo. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Emanuel. La plata, ¿para qué la usás? Para viajar a Gualeguaychú. A Gualeguaychú. Más cerca que ella. Bueno, ahí te alcanza perfecto, entonces, con cinco lucas. Ella en Nueva York se quiere ir. Y a Córdoba. Y a Córdoba. Con mis caminas de IMEF. Bueno, Córdoba ya está... Córdoba y después Nueva York. Sí. ¿Te gusta viajar? Me encanta. ¿Cómo le gusta a la gente viajar y viajar y viajar, eh? Es lindo viajar. Muy lindo. Es lindo viajar. Muy lindo. ¿Preparado? ¿Listo? Farense a Gualeguaychú. Tenés que superar 49 segundos. ¡Ya! Dale, aguante, aguante. 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 Aguante que se puede. Dale. 49 segundos. Y ahí va. Empezó la espuma. Nemo. O sea, ganás por la cantidad de segundos. Pero si lo agarrás a Nemo, son mil pesos más. ¡Se va! ¡Mirá la respe! ¡Fijate! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Ahora! Ahora llega el maestro. ¿La plata para qué la usás? Eh, para esperar a mis viejos. Mirá que son más de... Tiene que ser más de 49 segundos. Más de... Perdóname, espera, espera. Pará, 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 pará. Ella hizo... No, 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 no. Más de 39 segundos. Porque ella hizo 39 segundos y se agarró a Nemo. ¿Es así? No, no lo agarró. Ah, no, hizo 40... Ah, es verdad, ella no lo agarró el otro. Uy, flaco, difícil. 49 segundos. ¿Para qué era la plata? Para ayudar a mis viejos. ¿Ayudar a tus viejos? ¿Dónde...? ¿Por qué? Para la casa. ¿Para la casa? Para ayudar a la casa. Ah, para ayudar. Yo ya me iba con una historia bajón y no es como todo. Para ayudar a la... Me dice para ayudar, digo, por ahí le están pasando bravo con algo. Pero en definitiva todo sirve para ayudar a las casas. Claro que sí. Lo más caro, mantener el mes. Es que te parece. Vos lo viste, ¿no? Terrible. Preparado. ¿Listo? Ya. A ver. 49 segundos, tenés que aguantar. Si ganás el premio, en la puerta del equilibrio. Sí. En la puerta del equilibrio. Está aguantando 10 segundos. Bien. 1.300 pesos por el momento. 1.400, 1.500, 1.600. Tiene que llegar a 49. ¡Ah! ¡Se fue! Mirá la repe, venía firme. Mirá. ¡Uy, Dios! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se iba! Ahora con nosotros. ¿Se la banca? ¡Ay, ya! Sube. Bien ahí. Sube, ya no pregunto más. 49 segundos. Había aguantado. Victoria. La grababa Eugenia. Prepará, Eugenia. ¡Uy, se subió Eugenia, deportista, lista! Bien, bien. ¡Ya! En la puerta del equilibrio. Eso. Podés tocar, pero no te podés agarrar. Eso es. ¡Ahí va! Vamos. Empezó la espuma, empezó la espuma. Sí. En la puerta del equilibrio hoy se define la azafata. Muy bien. Y arranca a trabajar en el especial de los perros. Claro. Va a haber una nueva azafata. Eso es. Se prepara Revista Gente, las revistas. Claro. Ahí va. 22.15 el especial de los perros, pero ahora se define. Che, muy bien, ¿eh? Bien, 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 bien. Muy bien. ¡Uh! ¡Se va! ¡Mirá la repe! ¡Mirá! Pensé que lo hacía. ¡Ay, ay, ay! Trataba de agarrar a Nemo. Sí, sí, sí. Guarda que Nemo es un feliz. Ella no lo intentó agarrarle, fue mejor. Maestro, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Diego? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Nueva azafata va a haber hoy. Buenísimo. ¿La viste ayer a las postulantes? Sí, 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 siempre. ¿Y bien? Bien, bien. ¿Y ellas? Sí, bien, bien. ¿Estás en pareja? Sí. Me daba cuenta por cómo contestaba. Claro, bien, bien, bien. ¿Viste? Sí. Que, por ejemplo, vos fíjate, le preguntás, ¿cómo están las azafatas? Son muy lindas. Es nervioso la gente en pareja. Sube entonces el tipo. Ahí está. preparado, listo, hoy nueva azafata. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién acompañará a Sofía? Vamos a ver. Ahí va. Preparado, listo. 49 segundos en la puerta del equilibrio. Tenés que superar ya. Ahí va. Ahí va. Puerta de equilibrio. También hay puertas de abdominales. Muy bien. Puerta de videos de WhatsApp. Bien. Puerta de apellidos. Puerta de fuerza. Puerta de corio. Puerta de narices. Puerta de uniceja. Uniceja. O sea, la ceja, sí. En el tstv.com te tenés que anotar. Bien. Uniceja. ¿Viste lo que tiene la ceja toda unida? Unida, sí. Se viene. Opa. Muchos segundos hiciste. Se está complicando. Mirá la repe. Mirá. No pueden pasarla, ¿eh? No la pueden pasar. Salen la puerta del equilibrio. Maestro, ¿cómo va? Javier. ¿Para qué usás la plata? Eh, no sé todavía. Voy a ver en el momento. ¿De dónde sos? De Villa Urquiza. ¿Viste a las postulantes de Azafatas? Sí, vi. Mirá, fíjate. Mirálas de nuevo. A ver. Están en el estudio. Sí, muy lindas todas. A ver, a ver, por favor. Ahí las veo. Fíjate, está Tamara. ¿Será Azafata Tamara? ¿Será Brenda? ¿Será Lucía? ¿O será Brenda? ¿Quién será? ¿Se llama también? Esa nueva Azafata hoy. Nueva. Y arranca en el especial de los perros. Hoy 10 y cuarto. ¿Puedo traer a mi perro? ¿Podés venir a la noche y traer a tu perro? Sí. ¿Vos te tenés que ir ahora? Lo voy a abujar. ¿Terminamos a las 8? ¿Sí podés? Sí, puedo. Bueno, no sé. ¿Me dice producción o para? ¿Puedes? Sí, ¿puedes? Dale, si llega. Pero mirá que por ahí no jugás. Si quedás tarde en la cola. ¿Cómo se llama tu perro? Marlon. Ok, va a buscar a Marlon. Después ahora se lleva la... A ver si se lleva ahora 5 lucas. Después busca a Marlon y se lleva 50. ¡Epa! ¿Me hacés 55 lucas en el 13? Preparado. Listo el tipo. Alta facha. ¿Vos estás de novia? Sí. Ok, ok, ok. No pregunto más. Estoy preguntando mal. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. A ver, vamos. Tiene que superar 49 segundos. Está bien parado, ¿eh? Está bien parado. Bien, vamos. Se lleva la plata si la supera ella. Ahí va. Ahí va. 20 segundos lleva. 49 segundos para ganar. Nemo vale mil, pero te entorpea. ¡Se fue! Mirá la repe, no pudo. No pudo. Bueno, te digo una cosa. Este lunes, 21 a 30 horas, llega el final de Esposa Joven. Y desde el martes quiero vivir a tu lado. Cambia de horario. A las 21 a 30. Y a las 22 a 30 llega el estreno de Metsesir. Victoria que lo iba a usar para el viaje a Nueva York y a Córdoba. Ganó los 4.900. Muy bien. Porque fue la nueva programación y nos definimos. Muy bien. Bravo, bravísimo. Bravo. Muchas gracias, Victoria. Espera que te... Ahí está. Fuerte el aplauso y ahora sí. Perfecto. Puerta de parecidos famosos. Ah, ok. Tenemos acá. Ok. Puerta de abdominales. Sí. Tenemos acá. Tenemos, bueno, la puerta del trabajo. La puerta del trabajo porque hoy una azafata va a compartir con ellas la mejor elección. Eso es. No. Especial Perros. Se confunden los programas. Está bien. La mejor elección es el otro. Claro. El especial de los perros. Diez y cuarto... ¿Qué te estás riendo de mí? ¿Pero cómo? Pero perdóname, ¿eso le vas a enseñar a tu nueva compañera? No, nunca. Diez y cuarto de la noche, el especial de los perros. ¿Y quién será? ¿Estará entre ellas? ¿Quién será? Estará entre ellas Brenda, Lucía, Brenda, Tamara, ¿eh? ¿Algunas se van copando con la idea? Si alguna se quiere bajar, que diga, ¿eh? Sí, claro. No, hasta acá llegué, ¿eh? Claro, claro. No, estamos. Ok. Y hay nuevas postulantes, pero son las últimas. Ok. Así que por ahora no se anoten en el 13TV.com porque hoy se define. Muy bien. Acá está. Bueno, espera. No, está bien. Todavía no. Abril se llama. Qué lindo nombre, Abril. Qué hermoso nombre. ¿Me cerró? Está bien. ¿Me hiciste? Está bien. Ya fue. Parecidos famosos. Parecidos famosos. A ver, por favor, de quién se trata. Se anotan en el 13TV.com si tienen un parecido con un famoso. Perfecto. ¿Cómo va? Bien. ¿Me sacás la ficha? ¿Cómo? A ver, esperá que está la música muy fuerte. ¿Cómo? ¿Me sacás la ficha? Si te saco la ficha. Sí. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Ay, no, ni idea. ¿Parecido? A ver. A ver, esperá. Ponela. ¿Ustedes tienen ahí la imagen a quién es parecido? ¿A quién sos? Fedeval. Fedeval. Bueno, a ver. Fedeval. A ver con Fedeval. El Fedeval de Belgrano. ¿Vos sos de Belgrano? Sí. ¿Y te dicen que sos parecido a Fedeval? Sí. Bueno, che, tiene un aire ahora que lo veo a Fedeval, ¿o no? Pasé, te tenés. Bueno, no sé, no. A ver. Pasé, Fedeval. Bueno, ahí está Fedeval. Hay un aire. Hay un aire. El parecido con Fedeval. A ver quién más. Parecido famoso. Ya está Fedeval. A ver, a ver en la puerta de parecidos famosos. Ya te saqué. Ahí te lo saqué. ¿Sí? ¿Quién es, locutor? A ver. Va, me parece. ¿A quién se parece? No te digo nada, Guido. No, no, no digas nada, no digas nada. ¿A quién se parece? Yo lo saqué. No, no lo saco, no lo saco. A ver, esperá, mejor decime por las dudas. ¿Este lo dice? Sí. Babi Echecopar. Babi Echecopar, sí. ¿O no? ¿Tiene un aire? Puede ser un aire. A ver, a ver, poné la foto para mí. Tengo un aire en casa, un aire acondicionado. Tiene un aire. Tiene un aire, Babi Echecopar. A ver, ¿de perfil? ¿De perfil? Para el otro lado, a ver, ponete. ¿Para el otro lado? Puede ser, ¿eh? A ver, un poquito más lejos la cámara. A ver. Un poquito más lejos la cámara. Ahí. Puede ser, ¿eh? Puede ser un aire. Un aire. Un aire. Está bien. Babi Echecopar. Babi Echecopar se pone al lado de Fede Bal. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver quién. Me impresionó este. Muy parecido. Muy. ¿Sabés qué? Me pegué en una cámara, como hacían las cámaras ocultas, ¿te acordás? Sí. Estás haciendo un programa tipo de parecido famoso y aparece él. El primer flashazo, dije, es. Qué increíble. Muy parecido. Muy parecido. ¿De dónde sos? De Rosario. ¿De Rosario? ¿Sos de Rosario? Sí, sí, de verdad. ¿En serio vivís en Rosario? ¡Qué maravilla! ¡Mirálo a él! Muy parecido. ¡Qué bárbaro! Impresionante. Muy parecido. Viene exclusivamente para tu programa. En serio, es que, la verdad, muy... A ver, a ver la foto, a ver si tenés la foto de Messi ahí. Es muy parecido, ¿eh? Claro que sí. Muy parecido. Mirá, el perfil, sí. Increíble el parecido que tiene con Messi. ¿Cómo es tu nombre, Juan? Juan, qué bárbaro. Muy, muy parecido. Me impresionó. Cuando abrí la puerta, abrí la puerta y me comí que era posta. Me comí que era posta, ¿ves? Es muy parecido, sí. Sí, claro. Acá, ¿eh? Estamos. Bueno, ahí está entonces Messi. Se pone al lado de Babi Echecopar y se pone al lado de Fedeval. De Fedeval. Ahí están los tres juntos. A ver entonces. Qué bolonqui, ¿eh? Me vengo a los parecidos famosos. A ver. Ya sé. Sí. No, no, igual no creo. ¿Sabés que sí? Al de la película. No, no. Mirálo bien. No, hay una película. A ver. Muy parecido. Sofía, ¿a quién se parece? Ay, soy muy mal. Eva, ¿vos? A ver, Eva. Ay, tengo miedo de ser una burrada, pero me parece que se parece a Iván, el que es periodista. A ver, a ver, a ver, un segundo acá, por favor. Estamos acá nosotros cuatro. ¿Cómo es? Iván, uno que está apellido de Difícil, que es periodista. Que es periodista. Sí, pero no me va a usar el apellido. ¿Sabés? Ah, Iván. ¿Qué Iván? ¿Qué Iván es? Iván, ¿cuál? ¿Periodista de dónde? De C5N. Iván de C5N. No sé el apellido, es re difícil. ¿Cómo? Yagroski. Ah, Yagroski, el... Ah, ese locutor no, no me da. No, mirálo bien el centro de la cara. Es igual, ¿eh? Ah, sí. Igual. Está bien lo del centro de la cara. Mirá lo de frente, el centro de la cara. Ya lo saqué. Va. Digámoslo los dos. Vamos a decirlo los dos juntos, locutor. Ok. Uno, dos, tres. Ricardo Darín. Ah, perfecto, los dos, sí. Bien, bien. Mirá. Muy parecido, es joven, sí. Sí, tiene un aire a Darín. No, 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 yo me iba para una película esta, esta, pero sí que es parecido. Sí, mirá. Ahí Ricardo Darín, entonces, se pone con Messi, se pone con Babi Echecopar también. Muy bien, mirálo, ahí está, muy bueno el acercamiento. Sí, sí. Babi Echecopar, a ver quién más, a ver quién más, por favor. A ver, a ver. A ver. Maestro, ¿cómo va? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Ahí está, ¿cómo es tu nombre? Miguel. ¿Cómo te llamás? Miguel. Miguel, ¿de dónde sos? De Claypole. De Claypole, ¿a qué te dedicaste? ¿Trabajo? Sí, soy músico. ¿Sos músico? ¿Qué música haces? Cumbia romántica. Mientras tanto, estoy tratando de sacarle el parecido. Tiene un aire. ¿A quién? Lo digo, no. Sí. A Di María. A Di María, está bien, muy bien. Sí, tiene un aire. Sí, 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 a ver, poné, poné la, poné la... Sí, mirá. Es increíble, porque por ahí no te acordás bien del Di María Posta. Claro, claro. Ahora que veo la foto es impresionante. Uno lo, obviamente, lo conoces, un ídolo, pero mirá, tiene un aire. Sí, claro, claro. Bueno, ahí está, Di María. Bueno. Di María con Ricardo Darín, con Messi, con el Babi de Checopar y con Fedeval. Ok, vamos a ver quién es el más parecido. A ver quién gana hoy en los parecidos famosos. Sí, ya, bueno. Pero vos estás lukeado. ¿Es peluca? Ah, ¿só es así? Es así. Está poniendo blanco. Mirá. ¿Eh? Es así, es así. Es así, es así. Es así. Ah, 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 porque pensé... No, porque no vale disfrazarse. ¿De dónde sos? De la zona sobre granos. ¿Tirá, tirá qué decís? No, los pelos no decís. Ah, no, mirá si te voy a tirar los pelos, ¿no? No, no. No. Charlie García, a ver la foto es parecido, ¿eh? Mirá vos, en la puerta de los parecidos famosos. A ver. Sí, es un Charlie. Sí, tiene la onda, sí. Sos un Charlie total, mirá. Mirálo, mirálo. Con la foto, por favor. Tengo que volverte, a ver. ¿Te gusta? ¿Cómo es chiquitito? No, y es más alto. Ah, es más alto, Charlie. ¿Y te gusta Charlie García? Es así de tanto escucharlo. ¿Eh? Es así de tanto escucharlo. De tanto escucharlo que da parecido. Ojo que es cierto que la gente se va mimetizando, ¿viste? Cuando uno escucha una música. Claro, claro. Que te vas mimetizando. Dejá, subilo a Charlie, ¿eh? Ahí va Charlie, al lado de Di María. Eso, Charlie García. Ahí va. Con Di María. Ahí lo tenés, fíjate. Bien, Charlie. Ahí está. Y vamos por puerta, ¿eh? Bien, bien. Por puerta vamos. Parecidos famosos. A ver. Maestro. A ver, ¿cómo es tu nombre? Roberto. Roberto. ¿Todo tranquilo? Estoy muy feliz. Roberto, ¿eh? ¿Qué me estás feliz? Riquelme. Podría ser. A ver, la Riquelme acá. Ahí está. ¿Riquelme está feliz? Sí. Riquelme está... Mirá, es parecido. Mirá, se parece. Sorry, Riquelme. Juan Román. ¿Cómo es tu nombre? Juan Román. A ver, guarda, déjete. Ahí está. ¿Eh? ¿Cómo? No sé si dejar yo o en... ¿Pero qué tiene que hacer? ¿Uno tiene que dejar o no? No. Ah, bueno, la zapata. Bueno, no, no hay que dejar. Entonces agárralo fuerte. No hay que dejarle... ¿Por qué? Porque a mí no se dicen cualquier cosa. ¡Ah! La única que falta es la censura. Sofía, me muero. Está bien. ¿Por qué no? ¿Pero y vos cómo te avivas? Me lo enseñó Eva. No, te digo, hoy una nueva azafata, ¿eh? Sí. Que va a estar junto con ella. Perfecto, está bien, téngalo. Bien, bien, bien. Lo hablan entre ellas, dice. Vos tenés que agarrarlo para... Ok, así que... Mirá, déjame ver de nuevo la foto. Ahí está. Dale, vamos. Mirá, 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 mirá. Qué impresionante. Sí, la verdad que sí. La sonrisa. No, me mata, me mata. Soy Eva. ¿Cuántos años tenés? 56. 56 años. Vos sabés que Riquelme va a ser así. Sí. ¿Riquelme? Totalmente. En 20 años es igual a él. Sí, sí. Nada que ver vos con Riquelme, digo, de lazo familiar. Me gusta Riquelme, soy ídolo y soy hincha de San Lorenzo. Soy ídolo, dice. Se le mezcla, es él. Sí. No, dice, soy ídolo, dice. Escuchame, ¿y a qué te dedicas? Soy vendedor. ¿Vendedor? Ferretería Industrial. Ferretería Industrial. Le mando un saludo a mis compañeros de trabajo. A mis patrones. Habla parecido, ya que loco. Sí, habla parecido, sí. A ver, sacá la música, ¿cómo? La ferretería Bulfer de Sarandí. ¿Y a quién le mandás saludo? A mis compañeros de trabajo, a mis patrones. ¿Cómo se portan los patrones? De 10, todo, todo de 10. ¿Y vos sos líder de grupo ahí entre los compañeros de trabajo? No, líder no hay ninguno. Somos todos iguales. ¿La contestación de Riquelme? Sí, sí, sí. A Riquelme, míralo, por Dios. ¿Cómo me decís que son todos iguales? Sí, somos todos iguales. Es una familia eso. Es una familia. ¿Pero a veces hay problema entre ustedes? No, 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 para nada. Tratamos de solucionarlo nosotros ahí. ¿Los vestuarios? No, no hay vestuario. No hay... Soy vendedor. Me mata porque tiene la tranquilidad esa de Riquelme. Sí, sí. Para contestar. No, ponelo a Charly. Subí a Charly, excelente. Le mando saludos a mi señora Patri y mis hijos, Facu y Nicolás. ¿Cómo se llaman? Patri, mi señora, Facu y Nicolás. Mis hijos. Los hijos. Es un buen tipo. Sí, se nota que sí. Es un buen tipo, Roberto. ¿Y tiene la misma onda? Vos también. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero sos un encanto en la manera, así de... Y es increíble. ¿Te dicen que sos parecido a Riquelme? Sí, sí, sí. ¿Vos sabés que en 20 años Riquelme va a ser como vos? Sabés que sí, sí. Es una cosa muy impresionante. En el 13TV.com para la puerta de los parecidos famosos. A ver entonces, va a estar difícil, ¿eh? Muy difícil. Ponete al lado de Charly García. Muy difícil. ¿Tenés otro tema de Charly para poner? ¿Tenés otro tema de Charly? ¡Oh! Este es bueno, Charly, ¿eh? Me pregunto entonces, ¿quiénes más parecidos? Uy, qué difícil está hoy, ¿eh? Porque también lo que pasa es que... Claro, lo que pasa es que... Te digo, vamos a hacer un ganador y una mención especial. Perfecto. Porque hay uno para mí que afana. No sé cómo lo va a vivir producción. A ver, poné de nuevo. A cada uno con su foto, ¿se puede? Arranquemos. Arranquemos con... Ahí está, me corro, disculpe. Lo estoy volviendo loco al señor director, al musicalizador, a todo el mundo. Pero las puertas es una locura. Con Fedeval. Con Fedeval. Fedeval. Arranca Fedeval. Él y su foto. Él y su foto. A ver, sacá el cartel, por favor, de... Ese es Fedeval. Andate con Babi Echecopar. ¿Quién gana? Babi Echecopar. Y a ver quién gana. Che, Babi, ¿eh? Sí. Che, Babi, ¿eh? Sí. Pues, Lionel Messi. Lionel Messi. Nuestro jugador. ¡Oh, Dios! A ver, bajá el mentón. Bajá el mentón. Así, más para abajo. Eso, ahí. A ver, bajá un poquito más el mentón. Bajá. Bajá el mentón así para abajo. Es Lionel. Sí, se parece mucho. Es Lionel. Mucho. Mejor. A ver, mirá Ricardo Darín. Ricardo Darín. Por favor. Este es muy parecido. Tiene, en esencia, tiene algo muy parecido. Para participar en 13TV.com, si sos parecido a algún famoso, Di María. Y hay que elegir, ¿eh? A ver, Di María. Ahí está Di María. Mirá el fideo. Pégale vos, fideo. Qué bien. Charlie. Charlie. Tuve una bolita de mucho más. Muy parecido. Carlos. Encima se llama Carlos. Claro. Y Juan Román. Juan Román. Qué bárbaro. Muy difícil, obvio. Qué bárbaro. Me caigo. Disculpe, me mando por todos lados. Me caigo y me levanto. Muy parecido. Muy todo. Pero si vos no sacabas uno. Bueno. Me dice. Me dice, ¿la escuchaste? No pegó uno. Y me dice, muy me dice. ¿De qué dice muy? No, no, Messi. ¿Eh? Messi. Messi. Messi es igual. Messi es igual. Qué maravilla. Bueno, producción, que me diga por favor, que me diga por favor quién es el ganador y después mención especial. Son todos geniales. Sí. ¿Quién es el ganador? Por favor, producción. Para el ganador, el ganador. Bueno, estaba cantado. Yo pensé lo mismo, me lo dijo producción. Lionel Messi, ¿eh? Lionel Messi. Ahí está, muy bien. ¿Qué va? ¿Eh? Hacela. Mirá cómo hace. Hay que hacer el honor. Mirálo, mirálo. Mirálo cómo hace, cómo hace. No, todo él, todo él. Es Messi. Ahí está. Muy bien. Felicitaciones. Y además vivís en Rosario. Es increíble la casualidad. Es increíble. La casualidad de la vida, las cuestiones del universo, ¿eh? Porque son cuestiones del universo. ¿Qué es este tipo con lo que se parece? Viva en Rosario. ¿Qué edad tenés? Más que Leo. ¿Sí? ¿Tenés más? Sí, sí. Ok. Escuchame. Y la mención especial, la mención especial es para todos. Fede Bal, Babi, Ricardito Darín, Fideo Di María, Charlie, Juan Román. Pero la mención especial es para vos, para Riquelme. Ahí está. Que da la producción. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Felicitaciones. Gracias. Maestro, Carlos, un montón, un montón. Los quiero invitar a mi fiesta. Claro. Soy una masa. Ahí está. Ahí va. Muy bien. Bueno. Perfecto. Estamos. Che. Se define la azafata. Bueno. Se define la azafata. Ok. Vengan, vengan por favor. Se tienen que poner ustedes dos. Me dan un micrófono. Ahora hay que largarlo. Ahí está. Y ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Qué espléndida. Qué espléndida. Hola. ¿Cómo va? Hola, ¿todo bien? ¿Vos? ¿Te podés poner con ellas? ¿Cómo no? Claro. Es verlas a ellas tres juntas. Es verlas a ellas tres juntas. Están todos mirando en el control. Está el director Fernando Espinosa hoy. Sí, pero también Rosales que viene viendo. Está Lorena Dappen. Está Claudio Brusca. Y está Ariel Nazo Arce, que es quien también ahí tiene su mirada. ¿Cuántos años tenés? 22. 22. Ok. ¿Y te gustaría esto? Me encantaría. Sí. ¿Vos laburás de otra cosa? ¿Estudiaste? Yo soy bailarina. Ah, sos bailarina. Soy bailarina. Bailo en eventos, en casamientos. Muy bien, bailarina. En general siempre son pataduras. No, no. Esperá, no. Pero esperá, no, no. Son pataduras, pero iba a completar. Pero iba a completar. Pero Ailén Bechara, ¿hasta dónde llegó? En el Bailando por un Sueño. En el Bailando, mirá. ¿Eh? ¿Cómo? Que le ponemos ganas en hacer los felinos, tiramos unos patos. Bueno, pero yo las puedo enseñar también a ellas. Por eso, por eso. Porque en general no llegan con dotes. Y después por ahí los sacan con el correr de la carrera. Es verdad. Muy bien, pasá por favor. A ver, hoy se define la azafata. Muy bien. Y recuerden bien, recuerden bien que se define azafata y empieza a trabajar hoy. Hoy mismo. O sea, la que no esté dispuesta a laburar hoy, ya, digamos, es para hoy. O sea, desde hoy arranca. ¿Cómo va, Vanessa? ¿Todo tranquilo? ¿Te podés poner con Eva y con Sofía? Acá se define la azafata y arranca en el especial de los perros 10 y cuarto de la noche. A ver, abrácense. Abrácense. Ahí va. Eso. Muy bien. ¿Cuántos años, Vanessa? 28. ¿Estudiaste algo? Soy modelo. ¿Sos modelo? Pero sí primaria, secundaria, hiciste. Sí, 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 secundaria. Ok. Perfecto, Vanessa. Muchas gracias. De nada. Se pone con ellas. Se va a ir definiendo. A ver quién más. Hay muchas postulaciones. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Dale el micrófono. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Laini. ¿Laini qué? La Cruz. ¿Laini? Es Egilaini, en realidad. Ah, brasilera. ¿Bailás bien? Más o menos. ¿Pero no danzas? Sí, danzo. Un poquito. A ver, ponete. Guarda, guarda porque ponete con ellas dos. Ponete con ellas dos. A ver. Ahí están las tres juntas. Abraza, Sofía. Ahí va. A ver. Ojo. Bueno, no sé. Yo le estoy diciendo a quienes están también mirando en producción. Va a ser tú una cuestión. Además, después la cosa queda caliente. Como a pura discusión. Después, pero mirá qué linda la imagen así. Que se las ve. Igual está bien que siempre andan por separado y eso. Pero te gustaría la mirá que es todos los días. Sí, me encantaría. Y a veces es como un doble turno, digamos. Porque hacemos... Estoy dispuesta a todo. Estás dispuesta. ¿Es cansador? ¿Es cansador? No, a mí me gusta. Se disfruta. Yo lo disfruto. Sí, pero no. Hay veces que decís... Hay veces, ponele... A ver, a ver, sacá la música. ¿Cómo? Los viernes ponele por ahí un poquito sin cansar. ¿Hoy? Sí. O sea, ¿hoy no tenés ganas de estar? No, no es que no tengo ganas. Como que te cansa. ¿Qué te cansa? No, no sé, pero los viernes son difíciles porque hay que subir a la tarima, bajar, correr a los participantes. ¿Por qué sos como el cerebrito? Sí, es como la que dice... Porque el otro día cuando dijiste que se acusaban de los zapatos, te querían matar. Bueno, se pueden hablar entre ellas. ¿Por qué no? Parece que es una... Pero, ¿qué me decías del...? No, que los viernes es muy cansador porque es bastante trabajo correr con los tacos a veces a los participantes. Pero no es que no nos guste hacerlo, sino que te cansa como cualquier trabajo. Es la pura verdad. Yo la gastaba a Sofía, pero el trabajo te puede gustar un montón, pero también te puede cansar un montón. Sí, claro. Es cierto que hay que hacerlo. Una cosa no quita a la otra. Exacto. No es que no tiene esfuerzo y que si te gusta no hay sacrificio. Obvio que lo hay, siempre. Laini, por favor, ponete y a ver quién más por acá. Antonella, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Ponete con ellas. Ahí va. Bueno. Ahí está. A ver las tres. ¿Cuántos años, Antonella? Dieciocho. La verdad que podrían ser mil azafatas. O sea, podría ser solo azafatas el programa porque son todas espléndidas. Sí, claro. Antonella, ahí está. Ponete, por favor. Y a ver quién más. A ver quién más. Bueno. Ahí está. ¿Cómo es tu nombre? Micaela. Micaela. Ok, yo hago este tiempo para que la producción mire. Soy la oveja negra. ¿Eh? Soy la oveja negra entre ellas. Bueno, está. ¿Cómo? ¿Qué, Sofía? Estamos tenidas. ¿Cómo? Somos tenidas. ¿Son tenidas? Claro. Ah, ¿vos tenés el pelo como ella? Y es un poquitín más claro. Ah, está bien. Bueno, ¿vos también? No, un poco más claro, pero... Ok. Bueno, a ver, abrácese. No sé, la verdad que no. A ver, a ver. Ahí está. Hoy se define la azafata, ¿eh? Hoy se define la azafata y más allá de la diversión, es la puerta del trabajo, la puerta de cuarzo. También va a haber para productores o para lo que se necesite dentro de la productora y para el canal, obviamente. Así que estamos muy felices de la convocatoria y para ellas también de estar, porque me dicen que la pasan bien de todas maneras. Hoy se define, hoy se define, sea quien sea, para el especial de los perros, arranca el trabajo. Ok. Pero, pero, ahora, ahora me voy a ir a los videos de WhatsApp. Ok. Videos de WhatsApp, puerta de... Hola. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Hola, todo tranquilo. ¿Video de WhatsApp tenés? Sí, está muy bueno. Está muy bien. A ver, empezaron a mandar, ¿eh? Al 13TV.com que ahora, desde hoy se puede mandar el video. Ah, perfecto. Porque primero se anotaron, pero hoy se puede subir el video. Muchos se anotaron. A ver el video de WhatsApp de Martina sos vos. Martina. A ver, a ver. El mejor video de WhatsApp. A ver. Esta puerta. Muy bien. ¿Lo vio, locutor? No, es muy bueno. Muy bueno. A ver, poné de nuevo, poné de nuevo, poné de nuevo. Está muy bien. Está muy bien. A ver, ponélo de nuevo. Porque, sacá, sacá el cartel. Sí, está muy bien. Esperá, ponélo de nuevo, ponélo de nuevo. Disculpa, disculpa. Ponélo de nuevo sin el cartel, porque él se hace algo. A ver, ponélo, ponélo así, así, podés rápido. Ahí va. Hace un negrito. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Son esos, los más originales, los diferentes. A ver quién por acá. A ver quién por acá. Maestro, ¿cómo va? ¿Cómo es tu nombre? Germán, a ver el video de WhatsApp que trajo Germán. A ver. Gana el mejor. Gana el mejor. Yo, Abel, faz. Yo, recéñe, déjale, va, jure. Vale, va a la escuela. Vamos a andar. Miren, miren, miren. Vale. Mi joven, dame. ¡Oh! ¡Oh! Aplauso, ahí está. Ahí está, muy bien. Pasa. Se anotan. Esto es simplemente poner el video de WhatsApp. A ver cuál es el mejor. Producción, ¿cómo va? Tranquilo. Video de WhatsApp, a ver el de ella. A ver el video de WhatsApp de ella. A ver, miremos. ¿Qué dice? Está buenísimo. ¿Qué hace? Vale, límpiala. Ah, las patitas. Ah, pero qué nivel. Mirá encima lo que es ese caserón. Mirá lo que es ese caserón. Y es en fila. Ah, no, los perros. Sí, sí, qué prolijos. Ahora entran los pibes barrando atrás. Oh, mirá, mirá. Mirá, le ponés la patita. No, y el otro que espera. ¿Sabés mi ropa es cómo te pasa por encima? Olvidate. Saltando. A la señora, esa la tira. Mirá. Además, el mío ya te meó la palmera. Claro, claro. Te hizo toda una torta, te la deja ahí en el... Muy bueno. Y los otros esperan, además. Qué laburo, ¿no? Ahora, esos no son perros, muchachos. Dios mío. A esos perros, ¿para qué te hagan caso así? Claro, claro. Ah, no, 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 no. Ahora, ¿no tiene entrada de servicio un caserón así? ¿Pasé tanto volumen? Debe tener, debe tener. Los entran, muy bueno. Bueno. Y se mete, bravo, felicitaciones. A ver, a ver. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo es tu nombre? A ver el video de ella, a ver cuál gana, a ver el video de ella. A ver. Pero acelera, sácalo, patinando, ¿eh? No, no, no. Pero si lo compro, yo veo que lo hago vos. Dale, dale. Dejá, dejá. Está bueno así. Muy bueno. Muy bueno. Bravo, bravo. Perfecto. Video de WhatsApp, el último. Y a ver, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Santiago, abre el video de Santiago. El mejor video. Che, el 3CTV.com si tenés un buen video. A ver. Fuerte el aplauso, bravísimo. A ver, que me diga producción, el mejor video de WhatsApp. Entonces, ¿para quién es? Me dicen. El mejor video. Bravo todos, ¿eh? Sí, excelente. Están todos buenos. Y además es subjetivo. Para vos, Pablo, vení. Lo define Pablo. Lo define Pablo. No producción. Había discusión en el control. No fue un anime como en los parecidos famosos. ¿Para vos? A mí el que más me gustó es el del auto. ¿El del auto? Sí. A ver, poné el del auto. Poné el del auto. El del auto. Pero acelera, sácalo, patinando, ¿eh? Muy bien, Florencia. No, no, no. Fácil lo compro y yo que lo hago vos. Dale, dale. Dejá, dejá. Está bueno así. Muy bueno. Muy bueno. Además sí, además yo no lo vi, ¿eh? Muy bueno. Bravo. Felicitaciones, la ganadora. Bravo. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo están las azafatas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Las... A ver, a ver. Por favor, adelante, adelante. Hoy se define, ¿sabés? Sí. Y arrancás a trabajar hoy. Si sos vos, arrancás a trabajar hoy. Sí. ¿Cuántos años? 23. 23 años. ¿Y qué te gusta de esto? Todo. ¿Pero por qué venís? Es más, a ver, ¿qué te gusta? Ser... Porque me imagino que influye mucho como ser famoso. Es eso. Sí, sí, sí. Es eso. Influye, sí. ¿Vos tenés redes y esas cosas? No. No. ¿Y qué estudiaste? Tengo Facebook y Instagram. ¿O qué estudiaste? ¿O qué profesión tenés? ¿O qué te gustaría hacer? Cuando digo estudio, no es para... Estudio, estudiaba, pero nada que ver con esto. ¿Qué? Comercio internacional. ¿Y largaste? Sí, este año. Y estoy trabajando. ¿En qué? No, en Swiss Medical. Nada que ver con esto. ¿Y de horario? ¿Ustedes tienen otro trabajo? No. No. ¿Eh? No. O sea, hacemos capaz algunos desfiles o esas cosas, pero... Sí, eso la veo porque vos te veo en todas las revistas. O sea, en algún tiempo lo debés hacer. Y sí. Y escúchame, ¿pero con el trabajo? Sí, no sé. Ah, es complicado. No, no es complicado. Se decide. Se decide. Obvio. ¿Se decide qué y...? Obvio. Ok. Bueno, muy bien. Melanie, por favor. Porque también tener un buen trabajo. La televisión es genial. Sí. Pero a veces el que quiere tener muchísima seguridad laboral, cuando me pregunta, digo, y es brava la tele. Es complicado. Ahora, si te gusta, qué sé yo, he tenido seguridad laboral en televisión, en mi caso, y la ha tenido mucha gente y muchas chicas, pero... A ver, alguien diría, no, no lo tenés ni que pensar, seguí tu sueño. Eso queda bárbaro decirlo en televisión, pero lo cierto es que la vida, viste, tiene sus cosas como para pensar y que por ahí, viste, hay quien te puede decir, che, vas a dejar un laburo muy seguro que tenés. ¿Cómo me decís, Brenda? ¿Eh? Si no te arriesgás, nunca llegás a nada tampoco. Yo también sé qué sé. Te quedás en la zona de confort, como quien dice. Es verdad. Yo soy más grande. ¿Es cierto lo que vos decís? ¿Cómo? Creo que hay que perseguir los sueños. Tenés razón, tenés razón, de hecho, yo pienso que haría esto, por más que no sea en televisión, lo haría en Plaza Francia, digo, es una cosa que me gusta y además me pagan, o sea, y creo que no podría ser otra cosa. Ni hablar, sí. Pero también es para pensar, qué sé yo, es el contexto de cada uno, ¿no? A veces uno tiene, también digo, el consejo de, che, guarda, no vas a dejar un laburo en el caso de ella. Rocío, ¿cómo va? ¿Trabajás vos? Sí, trabajo de recepcionista. De recepcionista. ¿Es un trabajo que te gusta o más o menos? Más o menos. Más o menos. Estoy hace un año y medio, así que ya medio que me cansé. Ah, ok. Ponete con ellas, Rocío. Ponete. Ok. Ahí está. Ahí las vemos. Muy bien. Acérquense. Brenda, acércate un poco más para acá. Todas para acá. Todas para acá, todas para acá. Y me parece que no hicimos, porque yo me enganché con el tema del trabajo. ¿Melanie se puso al lado de ellas? ¿Melanie? Melanie, ponete por favor al lado de ellas. Bueno, y anda Rocío, anda Rocío. Ahí está. Así se ponen, a ver, a ver las tres. Acércate vos, Sofi, también. Ahí está. Son las más duras, Sofi, para tirar onda, para armar. No se puede ver. No sé qué me pasa. Pero cualquiera esa actitud que tenés. Pero no sé, no sé. No, 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 pero de verdad no sé qué me pasa. Bueno, una va a ser azafata. Eva, espléndida está hoy. Bueno, Melanie, fuerte el aplauso para Melanie. Ahí está. Muy bien. Es el colegio, viste, va dentro de uno nuevo. Sí, sí, muy parecido. María, ¿cómo va? ¿Laburás, María? Sí, igual estudié Comercio Internacional. Y hice un curso de despachante de aduana. Ok, parece repetido lo de Comercio Internacional. Ah, es verdad. ¿Y te gustaría más esto? Sí, o sea, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo igual. Sí. Es heavy, te digo que... Sí, no en una empresa, pero bueno, por tu cuenta lo podés hacer. Sí, sí, bueno, ha habido gente que son abogados y qué sé yo, pero uno piensa, uno no se imagina a una buena médica que tenga tiempo para atender en el hospital italiano y para venir de azafata. Realmente lo digo, me encantaría, es el mundo ideal, pero me parece difícil de congeniar, ¿o no, locutor? Sí, sí, sí. No quiero encasillar, viste, hay alguien que puede decir, ¿cómo dice una cosa así? ¿Por qué una médica no puede ser azafata? Una azafata... Y bueno, porque, a ver, es como yo, por ejemplo, no me puedo acostar tarde porque hago radio a la mañana. Alguien me puede decir, sí, podés acostarte tarde. No, no puedo. O sea, si lo quiero hacer, no puedo, la verdad. Bueno, la larga después vas eligiendo y te fijás. A ver, ponete María, ponete María. Ahí va. A ver, juntas las tres. Ahí está. Muy bien. Muy bien, eso. Sonríen las tres. Ahí está. ¿Puede ser? Está muy bien. Perfecto. Ahí va. Se define hoy. Se define hoy y la que sea azafata el día de mañana hará la tapa de gente juntas como hicieron ellas. Puede ser. O saldrá, ¿eh? No sé. O de caras. O de... Bueno, digo como una expectativa, si sé que les gusta. Pero sobre todo el trabajo, el trabajo acá. Ahí va. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Ponete, por favor. ¿Qué hora es? Porque hay que definirlo, ¿eh? Y además se va a preparar... 19, 26. Sí. Ahí está. Shirley. ¿Cuántos años, Shirley? 25. 25. ¿Y te gusta qué, Shirley? Y estoy por terminar la carrera de marketing como licenciada y hago modelaje publicitario y soy promotora. ¿Estás de novia? Estoy de novia hace tres años y medio. ¿Le gusta el laburo este a tu novio? Sí, sí, sí. Me mató a problemas, o sea, me conocía así. No, sí, copa. Y tipo, hay pibes que pueden ser celosos. Alguien puede decir también, bueno, ¿qué tiene que decir el del trabajo? Estoy muy pacato por lo que ven. No, no, pero buena pregunta. No, pero, ¿eh? ¿Cómo me dice Vanessa? ¿Sí? Estás demasiado pacata. Bueno, no, pero son las cosas que, ojo, porque por ahí no las hablamos, pero son las cosas que aparecen en la vida. Es más fácil en una entrevista de trabajo hablar de esto, ¿no? Porque queda en la intimidad para que nadie se sienta sensibilizado. Pero es cierto, qué sé yo, que si uno tiene que saber, ¿vos, Brenda, estás de novia? No, ¿es requisito de azafatas estar de novia? No, no, ¿ella está de novia? Sí. Ah, bueno, ella está de novia. No, vos no estás de novia, soltera. Soltera. Ok, ok, brava, Brenda, ¿eh? Sí. ¿Viste cómo? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Más brava igual que Eva, no creo, porque Ailén, Ailén se llama. A ver. Mirá, como alguna vez Ailén Bechara. Claro. Muy bien. La Morocha. ¿Eh? La Morocha. La Morocha. ¿Cuántos años? 21. ¿Estás de novia? No. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué estudiaste? Soy modelo, promotora, trabajo morichas. Ah, es toda esa onda. Sí, me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Muy bien, fuerte el aplauso. Bueno. A ver, quedan, quedan. Ay, es que prefiero que pasen. Acá está, Florencia. A ver. ¿Cómo va? Todo bien. Son todas muy espléndidas. Sí, sí, claro. Y además, Florencia, muchísima actitud. Florencia, ¿cuántos años? 21. 21. ¿Estás de novia? Sí. Sí, hace mucho, ¿cómo se llama él? Hace un año, Francis. Francis. ¿Y él a qué se dedica? Es jugador de fútbol. ¿Jugador de fútbol de dónde? En Boca Unidos. ¿En Boca Unidos? ¿Cómo se llama? Sí, en Corrientes. ¿De qué juega? De cinco, medio campista. ¿Medio campista? Sí. ¿Que no quiere que digas por ahí? No, no, no. No, todo bien. Es que yo mucho no entiendo el juego de fútbol. Ah, no entendés mucho de fútbol. No, más o menos. ¿Se conocieron dónde? En el colegio, hace cinco años. Ah, mirá qué linda historia. ¿Hace cinco años en el colegio? En el colegio, éramos chiquitos. ¿Seguiste estudiando algo más? Yo no. No. No, seguramente voy a estudiar producción de televisión. ¿Te gusta la televisión? Me encanta, sí. Ponete con ellas, a ver. A ver. Muy bien. Ahí está. ¿Algún otro novio famoso? Ahí. No, ok. Muy bien, ahí las veo. Perfecto. Ahí está. Vénganse todas un poco más para acá. A ver. Brenda, ponete más para acá. Ahí está, Lucía. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, entre ellas hoy se define. Ahora, vamos a ver quién. A verlas de nuevo, a verlas de nuevo. A ver. Porque es una de ellas. Sí. No entra nadie más. Perfecto. No entra nadie más. A ver, despacio. Esperá, vuelve, vuelve, vuelve por la primera, por favor. Ahí está. Así las vemos y las puede ver producción. Acá, ella es Brenda. Muy bien. Pasa. ¿Será Lucía la azafata de hoy? En especial, perros, 10 y cuarto de la noche. O será Brenda. Brenda también. O será Tamara. O será Abril. Cómo me gusta el nombre, Abril. Sí, buen nombre. O será Vanessa. O será Laini. O será azafata Antonella. O Micaela. O Rocío. O será Melani. O será María. O Shirley. O Ailén. O Florencia. Bueno. Ahí está. ¿Qué están hablando? ¿Ustedes tienen su voto? Sí. A ver, ¿me pueden decir al oído a mí? Esperá, esperá. Decí todo eso que dijiste y después, pero no digas quién. Ah, bueno, que nosotras habíamos estado pensando que estaría bueno que sea una chica morocha, ya que nosotras somos dos rubias y para que no esté el prejuicio, ay, son todas rubias, decíamos que estaría bueno que sea una chica morocha. Pero si usted dice que son tenidas, me dijo ella. No, bueno, pero... Yo arranqué y era morocha. Vos eras morocha. Pero ayer una de las chicas, por ejemplo, dijo, yo me tiño de rubias, hace falta, y no sé, decíamos que estaría bueno además. Pero mirá si que la elegimos por ser morocha y se tiña después como ella. Ah, bueno, se lo prohibimos. Se lo prohibimos, dice. No, iba a ir la más bravucona. Bueno, está bien, está bien, la idea de ustedes. Después me dicen quién. Che, son las 7.31 minutos los mejores abdominales. Vamos. Y después los apellidos. Ok. Y después, a ver, maestro, ¿cómo va? Todo en orden. Pasa. Los abdominales. Los abdominales. Ponete ahí, por favor. A ver, solo los abdominales. Es como ayer fue bíceps. Solo los abdominales. Bien. A ver, maestro. Ahí está. Rocas. Rocas. Muy bien. ¿Eh? ¿Ahí va? ¿Siempre tuviste así? No, fue laburado. ¿Fue laburado? Sí, sí, sí. Pero podés llegar de una panza así. Se puede. Se puede llegar, ¿no? Sí, sí, sacrificio pleno. Sacrificio que es mucho. ¿Cuántos abdominales por día podés hacer? No, poco. Fundamental la comida. Fundamental la comida. Dios, eso es lo que no quiero escuchar. Sí, bueno, eso sí. El resto se hace solo. Fundamental la comida, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué no podés comer? Harinas. ¿Nada de harina? Gaseosa. Gaseosa. Harina no, gaseosa no. Alcohol. Alcohol no. Después del resto va bien. ¿Y si no queda nada? No, sí queda, queda. ¿Harina sin servir? Carne sí, carne sí. Carne roja, pescado. Carne roja, pescado. Pollo, atún. Ensalada, agua, full. Agua, full. Agua, ensalada, agua, ensalada. Agua, ensalada, pollo, huevo. Agua, ensalada, huevo, pollo. Agua, ensalada, pollo. Y comer bien. ¿Eh? Y comer bien. Y comer bien. Y comer bien. Muy bien. Claro, comer todo eso, pero muy bien, claro. Sí, sí, mucho. Está bien, pero todo eso no quiero comer mucho. Bueno, muy bien. A ver quién viene. A ver, por favor. Para los abdominales, maestro. Uy, estabas para bíceps también, ¿eh? A ver, se anotó para abdominales, pero con esos bíceps. No, corren los bíceps. A ver los abdominales. ¡Uh! Tremendo. Hay uno que se te hunde acá. A ver. Se le mueven. Es increíble. Mirá. A ver, hace fuerza. ¡Oh! Tremendo. Vos tenés estos dos, estos dos no. Los dos de abajo no tanto, ¿no? No tanto. Cuesta, cuesta eso. ¿Qué? Estos son los que cuestan. Son muchas piernas. ¿Cómo es el ejercicio para los de abajo? ¿Cómo es? ¡Oh! ¡Ah, mirá! Mirá, ahí se le marcan. A ver si se, no sé si se puede llegar a ver, pero acá se le marcan, ¿eh? Mirálo, mirálo. Mirá, mirá. Ahí sí aparece. ¡Claro, claro, mirá! Tremendos abdominales. Tremendos abdominales. Es la puerta de los abdominales. Sí. Ayer fue de bíceps. Sí. Y es la puerta de alguna característica. En el 3stv.com está bueno que se anoten para uniceja. Uniceja. Perfecto. Porque se anotó uno, pidió uniceja. Y está bueno, ¿viste? Que algunos tienen completamente subrayado todo, todo. Se les une, sí. Que no, que se les une. Sí. Y es una característica. Y hay mejores y hay peores. Hay más gruesas y hay más maestros. A ver los abdominales. A ver. ¡Upa! No, y además tenés los de costado. Esto nunca se hizo las costillas. Uy, no podés sacártela. ¿Sí? Ahí está, parece Benja. Vos sabés que mi hijo se queda agarrado de... Ahí está. Mirá, los de costado. Ponete de costado. Mirá, mirá, mirá. Esto, ¿ves? ¡Uh! Me impresiona. Mirá. Qué bárbaro, ¿eh? Lo que son esos abdominales. ¿Quién se lleva los abdominales? Maestro, ¿cómo va? Acá está. A ver, ponete. Muy difícil hoy, ¿eh? Muy difícil. A ver, a ver, por favor. Puerta de abdominales. Tiene ganas, parece. Tiene ganas, tiene ganas. Quiere. No, tenés. Tenés. Lo que pasa es que yo... Bueno, a ver, hace fuerza. ¿De dónde sos? De Capital de Once. Muy bien. A ver, hace... Pero, ojo, que la otra vez alguien dijo como que depende el día, tenés más o tenés menos por la comida. ¿Por qué es eso? ¿Eh? Puede ser, sí, sí, sí. Depende si lo estuviste laburando. Porque vino uno que me dijo yo tengo mucho más y hoy la otra vez. Y depende de lo que comes en el momento. Bueno, a ver quién viene en la puerta de abdominales, maestro. Ahí está. A ver, por favor. Hola. ¿Todo bien, Guido? ¿Todo bien, beleza? ¿De dónde sos? Brasil. De Brasil. A ver, maestro. ¡Uh! Mirá lo que tiene. El diamante. Se comió a celos felices. Mirá. ¡Uh! Che, eh... Valeo. ¿Eh? ¿Ah? Esto no lo tiene un... ¿No hay un famoso que tiene una paloma también en el cuerpo tatuada? ¿Ah, sí? ¿Qué dice ahí? Acá, nacido pa' danzar. Nacido pa' danzar. Ponéle la música. ¿Nacido pa' danzar? Yo bailo. A ver, ponéle, poné la música. No, es tremendo con los abdominales. No, no, no. No tiene que contratar fuego de luces. Mirá lo que son los abdominales. Mirá los abdominales nada más bailando. Detalle de abdominales. Le bailan los abdominales. Mirá, mirá, mirá. Ahí va. Puerta de abdominales. Que bailan los abdominales. Abdominales. Solo abdominales. No te muevas. Mirá cómo bailan. Eso. Y dale. A ver, a eso. Que bailen los abdominales. Mirá, mirá, mirá. Qué bárbaro. ¡Uh! Es un cubo mágico. Te hace el cubo mágico. A ver, así se ha quebradito. Se llama... Se llama... Se llama cuadradinho. ¿Cómo se llama? Cuadradinho. ¿Cuadradinho? Cuadradinho. Esto. No, cuando haces el cubo mágico. El cubo mágico. Mirá acá. El cubo mágico. Ponele colores. Mirá lo que es eso. Impresionante. Angie, vení por favor a elegir en la puerta de abdominales los mejores. Puerta de abdominales los mejores. Y me vengo con apellido. Decime por favor. Mirá cómo mirá, 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 mirá. Nuestra productora. Vamos, jugátela. Me la voy a jugar por la habilidad también con los abdominales. No, 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 no. Solo abdominales. No, pero me gusta cómo mueven los abdominales. Pará, yo no quiero decir... ¿Eh? Me gusta cómo mueven los abdominales. Porque si no es de baile. O sea, es otra puerta. No, no, no. Pero es lo que puede hacer. O no, lo que estoy diciendo. ¿Es verdad o no? Si no, la puerta de baile. La puerta de baile. Puerta abdominal. Echá un poco de luz. ¿Dónde está Josefina también? No te quiero influenciar. No, no, igual a mí son los que más me gustan. Pero está bien. No, está bien. A ver, Josefina, entre las dos. A ver si tiene opinión dividida, define otro. Porque veo que él te... Vos decís la habilidad porque él te convocó. No, porque él mueve todos los... Nunca en mi vida había visto a alguien que haga eso. ¿Y vos qué decís? No, no, para mí... Viéndolos, yo estoy entre dos. Bueno, entre él sí, como dijo Angie, pero él... Entre... No, bueno, pero entonces claramente... Entonces es el de Angie. Porque si vos estás entre ellos dos y ella está a full con él, fuerte el aplauso. ¿Está bien? No, 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 no. Válido, claro. Definen ellas. O sea, es por gusto. Quiero mandar un saludito a los chicos de gimnasia, a los chicos que bailan conmigo ayer. Sí, sí, mandarle saludos, lo mínimo que podés hacer con eso que tenés. El aplauso grande. Bravo, muy bien. Bravo, se viene ahora, se viene. Puerta de apellidos, puerta de fuerza, puerta de apellidos, puerta de... A ver, en la puerta de apellidos, a ver, ¿cómo va? Hola. ¿Cómo te llamás? Agustina Montoto. ¿Cómo? Agustina Montoto. No entiendo. ¿Agustina? Montoto. Montoto. Mirá. Apellidos impactantes. Buen apellido. Pasa entonces la señorita Montoto. Ahí va. A ver, la puerta de fuerza, te digo. Estamos para empujar. Apare. Eh, pare. Eh, vamos, vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Pará, no se caliente. Esperá, puerta de apellidos. Pasó Montoto. Sí. Maestro. A ver, ¿cómo es tu nombre? Juan Domingo Perón. ¿Cómo? Juan Domingo Perón. ¿El nombre? Juan Domingo. Y apellido Perón. Juan Domingo Perón. Ahí está. Juan Domingo Perón. Mirá vos. Mirá vos. Y tanto se pelean en Intratables. Mirá. Claro. ¿Cómo se llama Juan Domingo Perón? Mirá. Qué bárbaro. Juan Domingo Perón. Está bueno, está bueno. Muy bien. Ok. Ahí está. Pasa Juan Domingo. Andá con Montoto, Perón. Juan Domingo Perón con Montoto. A ver la puerta de apellidos. A ver quién viene. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Te anotaste? Sí. ¿Tenés el DNI? Sí. ¿Cómo es tu apellido? Pasión. Pasión. ¿Y tu nombre? Antonella. Antonella Pasión. Muy bueno, Pasión. Voto por Pasión. Muy bueno. Pasión al lado de Perón. Dale. Ahí con Montoto. Pasa Pasión. Muy bien. Llega la Pasión para Perón. Perfecto. Y para Montoto. Ahí está. Hola, ¿cómo va? María Julieta Porro. ¿Cómo? Porro. María Julieta Porro. Porro. Mirá. Porro. Ok. Pasa Porro. Muy bien. Anta con Pasión Porro. Entonces está Montoto. Fijate, tenés a Montoto. Montoto. A Perón. A Perón. Juan Domingo Perón. Tenés a Pasión y a la señora Porro. Ahí está. Porro. Pasión Perón Montoto. Montoto Perón. Pasión Porro. A ver. Después de Porro. Hola, ¿cómo va? Bien. Me llamo Melody. ¿Cómo? Melody. Alabarse sola. ¿Cómo? Alabarse sola. No entiendo. Alabarse sola es mi apellido. Pero, ¿cómo alabarse sola? Alab... No, porque vos juntás el de tu mamá y el de tu papá. Sí. Ah, alabarse... Alabarse sola. O sea, ¿tu mamá es a lavarse y tu papá es sola? No. Mi papá es a lavarse y mi mamá es sola. Ah, a lavarse sola. Ok, muy bien. Muy bueno. Alabarse sola. Sí. Lavo sola la ropa. Pero, ¿qué tiene que ver cómo lavás vos la ropa? No, no es. Es que... Ahora, lo que sí que es un apellido impactante. Sí. ¿Cómo es tu nombre, entonces? Melody. Alabarse sola. Alabarse sola. Alabarse sola, sí. Pero, esperá, vos podés ir lavo la ropa, pero yo pensé como alabarse sola. Es de alabar. Es de alabar. Sí. Pero impactante. Alabarse sola. Alabarse sola. Muy bien. Andá con porro. Alabarse sola. Porro. Pasión. Perón Montoto. Alabarse sola. Bueno. A ver. A ver, esperá. Pasó a alabarse sola. Porro. Pasión. Vos sos Perón. Juan Domingo Perón. Sí, claro. Sí, sí. Sí. Y Montoto. Montoto se anotó. Muy bien. A ver. El apellido que más impacta. Sí. Maestro, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Esperá, espera, espera. Que yo si no le... ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Valentín Fabricante. ¿Cómo? Valentín Fabricante. Valentín Fabricante. Valentín Fabricante. Fabricante. Qué lindo apellido Fabricante. Sí, buen apellido. Fabricante. Muy bien. ¿Qué querés hacer? ¿Te dedicás a algo? No. No, nada. ¿Tus viejos? Sí, trabajan. ¿En dónde? Mi vieja vende casas y mi viejo empresario. Muy bien. Ok, Fabricante, ¿vas con Antonella a lavarse sola? Perfecto. Ah, Melody. Melody a lavarse sola. Antonella es pasión. Sí, Antonella es pasión. Sí, sí. Porro. ¿Cómo es tu nombre? María Julieta. María Julieta Porro. Juan Domingo Perón. ¿Y Andrea Montoto? Agustina. Agustina Montoto. Montoto, entonces. Juan Domingo Perón. ¿El apellido que más impacta? Pasión. Sí. Pasión. Porro. Porro. A lavarse sola. Y Fabricante. Fabricante. A ver, en la puerta de apellido. Maestro. ¿Tenés currículum? Muy bien, muy bien. La semana que viene ya se viene de otros trabajos. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Diego Raúl Chirizola. ¿Cómo? Chirizola. El mejor. Chirizola. Así es. Muy bueno, impacta a Chirizola, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Con Z. Chirizola. Chirizola. Diego Raúl. Diego, no, pero está bien, es el apellido, ¿no? Y Raúl. Me mató mi mamá. ¿Por qué? Raúl está bien. Sí. Me querían poner Anastasio como mi papá. ¿Y el apellido es? Chirizola. Chirizola va con Fabricante. A lavarse sola. A ver, ¿quién más? A ver. Hola, ¿cómo va? ¿De dónde sos? ¿De qué barrio? José Mármol. De José Mármol. Muy bien. ¿Estás en pareja? Sí y no. ¿A qué te dedicas? Y por ahora nada. Por ahora nada. Ok. Buscando trabajo. Buscando trabajo. Buscando trabajo. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Camila. ¿Y tu apellido? Pesado. Pesado. Muy bien. Pesado vas con Chirizola. Pesado, Chirizola, Fabricante. A ver, ¿quién más? A ver. Hola, ¿cómo va? Todo tranquilo. La cantidad. En el trestv.com, ¿eh? Porque van entrando en la puerta de apellidos. La cantidad de apellidos. Tomá el currículum. Sofía, ¿cómo es tu nombre? Andrea. Andrea, ¿qué? Caña. Caña. Muy bien, Caña. Muy bien. Ahí está, Caña. ¿Quién más? A ver. A ver, por favor. Hola. Vamos rápido, así definimos. ¿Cómo es tu nombre? Juliana Penen. ¿Cómo? Penen. Penen. Bueno, va con Caña. Ok. Ok, entonces está. Entonces está. Penen. Penen. Caña. Pesado. Chirizola, Fabricante. Alabarse sola. Porro. Pasión. Juan Domingo Perón y Montoto. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es el último apellido. O sea, va a haber que elegir. Va a haber que elegir. Y vayan memorizando. Ahí está Juan Domingo Perón. Ahí está Pasión. Ahí está Porro. Alabarse sola. Fabricante. Chirizola. Pesado. Caña. Penen. El apellido que más impacta. A ver, por favor. Bueno. Hola. Te digo una cosa. Vos vas a tener... No vas a tener que votar por tu apellido. Vas a tener que votar por los otros apellidos. Digamos, menos por el tuyo. Está Montoto. Juan Domingo Perón. Está Pasión. Está Porro. Alabarse sola. Fabricante. Chirizola. Pesado. Caña. Penen. El tuyo es... Parada. ¿Cómo? Parada. Parada. Bueno. Ok. Vas al lado de Penen. Parada. A ver. No, te digo... Arranquemos. A ver. Yo ya... Porque... Lo que... Se arma un grupo. Pero no, pero hoy está muy difícil. Hoy está complicado. Ni queriendo lo lográs eso. No, es que... ¿Qué cosa? No, no, no me digas, Perón. No te dejás, Juan Domingo. Está bien que se... Juan Domingo Perón, obviamente, tiene frases geniales y tiene... Y quién no respeta, ¿no? Juan Domingo Perón. Pero, por favor, te pido. Montoto. Entonces, vamos a hacer el repaso. A ver. Montoto. Juan Domingo Perón. Pasión. Pasión. Porro. Alabarse sola. Fabricante. Chirisola. Pesado. Pesado. Caña. Esperá. ¿Te podés poner acá? ¿Te podés poner acá? ¿Te podés poner acá? Porque no. Hay algo que me quedó mal. Oiga, quedate acá. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Montoto. Juan Domingo Perón. Pasión. Porro. Alabarse sola. Fabricante. Chirisola. Penen. Pesado. ¿Sabés que quedaste mal de nuevo? Caña. Caña. Penen. Ya está. Basta. ¿Dónde estaba? ¿En porro? En Penen. En Penen. No. No. Sí. Esperá. Caña. No, en Caña. Caña. Caña parada. Bueno. Estoy cansado, te juro, estoy cansado. ¿Pero sabés por qué estoy cansado? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayer fue 2 de febrero. Claro, tu cumpleaños. Bueno, fue mi cumpleaños, vinieron mis suegros, vino mi mamá y obviamente se me estiró. Ah, claro. Y bueno, nada, yo hoy me levanté y malísimo. A ver, vamos de nuevo. Entonces, a decidir. A ver, a ver, el asunto es así. Montoto, ¿a quién votás? ¿A quién votás? No te podés votar a vos misma. El 13TV.com para los apellidos más llamativos, para los que más impactan, ¿eh? ¿A quién votás menos a vos misma? Para ver quién gana. Chorizola. ¿Cómo? Chorizola, no, pero no es Chorizola. No, no, no. ¿Eh? No, no, pero no sos Chorizola, dame el documento, sos Chirizola. No, no, lo que corre es el documento, ojo, es el apellido real, ¿eh? Sí, claro. O sea, no, no es Chorizola, es Chirizola. Chirizola. ¿Sí? Sí. Ok. Juan Domingo. Montoto. A Montoto, o sea, un voto para Montoto, un voto para Chirizola. Pasión. Montoto. Montoto, bien Montoto, ya tiene dos Montotos. Bien. Vamos Montoto. Porro. Parada. ¿Cómo? Parada. Parada, bien parada. Ok. Too cool for you. Alabarse sola. A él, no me acuerdo. ¿A Chirizola? Sí, a Chirizola. ¿A alabarse sola a Chirizola? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. A ver, Chirizola tiene dos. Chirizola tiene dos, el último es de alabarse sola y tiene dos también Montoto. Sí. Montoto tiene dos. ¿Fabricante? A Perón. A Perón, a Juan Domingo Perón, es que es mortal el juez de Juan Domingo Perón. ¿Chirizola? Sí, yo. Fabricante. 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 Ok. Ok. A Perón. ¿Penen? A Perón. ¿Penen a Perón? O sea, tiene dos Montoto. Tiene dos Perón, tiene dos... ¿Quién más? Chirizola. Chirizola, tenés dos. Penen, decime vos, vos sos pesado. Chirizola. ¿Chirizola? ¿Tres? ¿Chirizola? También para Chirizola. Mirá. ¿Chirizola? Muy bien. A mí no me impacta tanto Chirizola. No, a mí tampoco. A mí mucho más Juan Domingo Perón, el que votó. A mí sí. Está bien, pero vos no te podés votar a vos mismo. Ok, muy bien. Entonces, Penen, Chirizola, pesado Chirizola, caña, Chirizola, parada. Porro. ¿Cómo? Porro. ¿Cuál? Porro. A ver. Porro. O sea, ¿el ganador es Chirizola? Sí. Igual, pará. A ver, dame de nuevo el TNI. Diego Raúl Chirizola. Ahí va. Está bien, eh. Bravo, eh. Está bien, eh. Lo eligieron, muy bien. Muy ganador Diego Raúl Chirizola. Impacta. Y además, buen nombre. ¿A qué te dedicas? No, no tengo trabajo. Ah, me diste el currículum. Perfecto. ¿Sos chofer? Tengo CNRT de camionero. Y también la duré para el bondi. O sea que tenés registro para todo eso. Para todo. Bueno, cuando haya de choferes que... Dios quiera. ¿Eh? Dios quiera. Muchísimas gracias el señor Chirizola. Bravo. Bravísimo para todos, ¿eh? Excelente. Ahí está, en el 13TV.com. El problema es mi propia risa del armado. A ver, se viene la fuerza. Bien. Acá te digo, acá hay que tirar. ¿Y quién de ellas será? ¿Quién de ellas será? Fíjate, ¿será Brenda? ¿Será Lucía? Conmigo acá. ¿Será Brenda, Lucía? Lucía, fíjate, para este lado. ¿Será Brenda? La azafata, ¿eh? La azafata. ¿Será Tamara? ¿Será Abril? ¿Será Abril? Ahí está. ¿Será Vanessa? ¿Será Laini? ¿Será Antonella? Uy, esperá, esperá, que están abriendo todo, ¿eh? No, por eso, yo estoy acá, yo estoy acá. Por eso, por eso les decía. ¿Será Antonella? ¿Será Antonella? ¿Será Micaela? ¿Será Rocío? Se está preparando la fuerza, ¿eh? ¿Será Melanie? ¿Será Bení? ¿Será María? ¿Será Girly? ¿Será Ilén? ¿O Bení Florencia? Bení Florencia, Bení conmigo. ¿O será Florencia? Me pregunto. ¿Cuál será la azafata, entonces, que va a compartir con Sofía y con Eva? ¿Quién era que se iba de vacaciones primero? Eva, Eva, Eva. Muy bien. Eva, ¿a dónde te vas de vacaciones? Me voy a pasar unos días a un lugar tranquilo. Ya no me hablan, no sé, les pregunto. No, voy a la playa. ¿A qué playa? No sé, bien. Pero, perdóname, ¿a dónde vas? Voy con mi chico. ¿Con tu novio? Ay, sí, pero no quiero contar. Pero no querés contar dónde vas. No, porque no quiero que después saquen una foto de vuelta. ¿Y si sacan fotos, sacaron fotos, en dónde estaban cuando sacaron fotos? En Mar del Plata. Y bueno, me voy a Las Toninas, me sacan otra foto. No. ¿A dónde van? Estaba toda despeinada, no, no quiero decir. ¿Pero a dónde van? ¿Se van más lejos? No. ¿Se van por acá al país? Sí. Ok. Bueno, ¿vos dónde te vas a ir de vacaciones? A Cuba. ¿Eh? A Cuba. A Cuba. ¿Ves? Dijo a Cuba. Como si nada. ¿Y vos no podés decir San Bernardo? Sí, pero a ellas no la agarraron despeinada. Yo salí ahí y... Bueno, salí peinada. A ver, esperá. La puerta de fuerza. A ver. ¿Quién será, Zafata? Ahí está. El novio que no... Encima el novio dice, no se puede decir. ¿Vos sabés con quién está de novia? No. No. Está bien, tenés razón, que hay gente que no sabe. Bueno, a mí porque en la radio Marcela Tauro hablamos de esas noticias. ¿Preparado para tirar? ¿Listo para tirar? A ver si lo hace rápido. ¡Ya! Dale, ¿qué tire? ¿Qué tire? A ver si lo va a hacer. Eso, ¿qué tire? Ahí está, me vengo acá. Eso. ¡Uy, no! Bueno, bueno, bueno. No, no, bueno, bueno. Bueno, siete segundos. Que venga el próximo. Muy bien. Que venga el próximo. Llegó el momento de supermercados. Dí a la escuela de expertas en ahorro. Lección número uno. Lleva siempre tu tarjeta Club Día. Encontra ofertas increíbles y los mejores descuentos. Mirá. A ver. Bienvenidas a la escuela de expertas en ahorro. Del domingo 5 al miércoles 8 de febrero. Aprovechan un 50% de descuento en dulce de leche día por 400 gramos. Jamón líquido para la ropa día por 800 mililitros. Jabón de tocador. Varias fragancias. Ponte por tres unidades. Polvo para bizcochulo. Vanilla y chocolate. Cookies por 480 gramos. Supermercados día. Si pagas más, es porque querés. ¿Preparado, listo? ¿Lo tenés que hacer en menos de siete segundos? Sí. ¡Ya! Dale. Metele, ¿eh? Metele, ¿eh? Se mueve. La puerta de la fuerza. La puerta de la fuerza. Se abren las puertas. A ver, a ver. Te parará. Mirá qué bien que lo hace. Y no, 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 no. Pero estaba. Lo iba a hacer en un buen tiempo. Se lo comió el primero. Sí. Impresionante, ¿eh? El primero que estuvo impresionante. La verdad que sí. Se viene, se viene. Una puerta a la tecnología, calidad y mejor financiación. La puerta de Musimundo. Vení a Musimundo o entré en musimundo.com y aprovechá. Mirá. Se viene. Se viene en las clases y por tu compra en los locales Musimundo podés llevarte una increíble mochila Rivadavia. Musimundo, parte de tu mundo. ¿Preparado, listo? Ya. En menos de siete segundos. En menos de siete segundos. Dale. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos, se vamos. No, no, no. Él es el ganador. Fuerte el aplauso. Allá lo tenés, ¿eh? Ahí está, disculpen, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ahí van llegando. Muy bien. El aplauso grande para él, el ganador. Felicitaciones. Y ahora sí, ahora sí, acá estoy. Las azafatas y por favor saquen todo porque se define la azafata. Ya van a ser las ocho. Sí. Y nos preparamos además. Por favor, así mientras desarman. Producción va a tener que decir. Qué azafata. Vamos a hacer una cosa. A ver. Vamos a hacer una cosa. A ver. Nos vamos a poner, nos vamos a poner todos como ayer. Como ayer. Muy bien. A lo largo, a lo largo. Y el trabajo arranca hoy, ¿eh? Sí. El trabajo arranca hoy y sigue. Y sigue con Eva, con Sofía. Bueno. A ver, por favor. La producción que me diga las tres. Las tres que eligió. Las tres que eligió. Solo una va a quedar de esas tres. Pero las tres, si se quiere que estuvieron más cerca. Hace falta decir que son todas espléndidas. Todas. Y que siempre estas cuestiones dependen de un gusto, de un momento, de una circunstancia. Producción, a ver qué me digan. Ah, bueno. Una de las tres es Vino Hoy. Vino Hoy. Ok. Vino Hoy. A ver, ¿dónde está? Que yo le dije que me gustaba mucho el nombre. Abril. Abril. Muy bien. Abril. Abril, pasa acá, acá adelante. Ahí está. Muy bien. Abril, ¿quién más? Verenda, por favor. Verenda. ¿Y quién más? Y Verenda. Esperá, antes de que definan, ¿por qué puse tres? Las tres están para arrancar hoy y seguir trabajando. Sí, sí. Sí, perfecto. Sí. Mirá que es, terminamos, viene Telenoche, viene Esposa Joven y 10 y cuarto, el especial de los perros. O sea, arrancan hoy. ¿Quién es entonces? ¿Quién va a estar en el especial de los perros hoy a las 10 y cuarto con Eva y con Sofía? Pónganse, por favor, que me diga a producción los votos de todos en qué termina. Dígame. Dígame. Bueno. Bueno, es hoy, es hoy, esto. Y puede ser que haya posibilidades para todas más adelante. Perfecto. Es Brenda, la chica morocha. Bueno. Fuerte el aplauso. Ahí está. Ahí está. Espectaculares. Las tres y arrancás hoy, Brenda. Arrancás hoy. Felicitaciones, Abril. Brenda. Divina. Ahí está. Felicitaciones. Bueno, pónganse, pónganse con ella. Pónganse con ella. Ahí está. Ahí está. Bueno, pónganse todas, sí, por favor. Ahí está. Ahí está. Bueno, las nuevas azafatas, ¿eh? Muy bien. Arrancamos en el especial de las 10 y cuarto. Ahora en el especial de... Perro. Muy bien. Ahí está. Se quedan con Telenoche. Ahí va. Victoria, que lo iba a usar para el viaje a... Viaja a Nueva York. Viaja a Nueva York. Y a Córdoba ganó los 4.900, ¿eh? Muy bien. Felicitaciones. Porque fue la nueva programación y nos definimos. Muy bien. Bravo, bravísimo. Bravo. Muchas gracias, Victoria, ¿eh? Esperá que te... Ahí está. Fuerte el aplauso y ahora sigue. Perfecto. Puerta de parecidos famosos. Ah, ok. Tenemos acá. Ok. Puerta de abdominales. Sí. Tenemos acá. Tenemos, bueno, la puerta del trabajo. La puerta del trabajo porque hoy una azafata va a compartir con ellas la mejor elección. Eso es. No. Especial perros. Se confunden los programas. Está bien. La mejor elección en el otro. Claro. El especial de los perros. Sí. 10 y cuarto del... ¿Qué te estás riendo de mí? Pero, ¿cómo? Pero, perdóname, ¿eso le vas a enseñar a tu nueva compañera? No, nunca. 10 y cuarto de la noche, el especial de los perros. ¿Y quién será? ¿Estará entre ellas? ¿Quién será? ¿Estará entre ellas? Brenda, Lucía, Brenda, Tamara. ¿Eh? Algunas se van copando con la idea. Si alguna se quiere bajar, que diga, ¿eh? Sí, claro. No, hasta acá llegué, ¿eh? Claro, claro. No, estamos. Ok. Y hay nuevas postulantes, pero son las últimas. Ok. Así que por ahora no se anotan en el 13TV.com, porque hoy se define. Muy bien. Acá está. Bueno, espera. Ah, no, está bien, todavía no. Abril se llama. Qué lindo nombre, Abril, ¿eh? Sí, hermoso nombre. Me cerró. Está bien. Está bien. Ya fue. Parecidos famosos. Parecidos famosos. A ver, por favor, ¿de quién se trata? Se anotan en el 13TV.com si tienen un parecido con un famoso. Perfecto. ¿Cómo va? Bien. ¿Me sacás la ficha? ¿Cómo? A ver, esperá, que está la música muy fuerte. ¿Cómo? ¿Me sacás la ficha? ¿Si te saco la ficha? Sí. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Ay, no, ni idea. Parecido, a ver. A ver, esperá, poné la... ¿Ustedes tienen ahí la imagen a quién es parecido? ¿A quién sos? Fedeval. Fedeval. Bueno, a ver, Fedeval. A ver con Fedeval. El Fedeval de Belgrano. ¿Vos sos de Belgrano? Sí. ¿Y te dicen que sos parecido a Fedeval? Sí. Bueno, che, tiene un aire ahora que lo veo a Fedeval, ¿o no? Pasé, te tené... Bueno, no sé, no. A ver. Pasé, Fedeval. Bueno, ahí está, Fedeval. Hay un aire. Hay un aire, hay un aire. El parecido con Fedeval. A ver quién más. Parecido famoso. Ya está Fedeval. A ver, a ver en la puerta de parecidos famosos. Ya te saqué. Ahí te lo saqué. Sí. ¿Quién es, locutor? A ver. Va, me parece. ¿A quién se parece? No te digo nada, Guido, ¿eh? No, no, no digas nada, no digas nada. ¿A quién se parece? Yo lo saqué. No, no lo saco, no lo saco. A ver, esperá, mejor decime por las dudas. Sí. Babi Echecopar. Babi Echecopar, sí. ¿O no? ¿Tiene un aire? Puede ser un aire. A ver, a ver, poné la foto para mí. Tengo un aire en casa, un aire acondicionado. Tiene un aire. Tiene un aire, Babi Echecopar. A ver, de perfil. ¿De perfil? Para el otro lado, a ver, ponete. ¿Para el otro lado? Puede ser, ¿eh? A ver, un poquito más lejos la cámara. A ver. Un poquito más lejos la cámara. Ahí. Puede ser. Puede ser un aire. Un aire, está bien. Babi Echecopar. Babi Echecopar se pone al lado de Fede Val. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver quién. Me impresionó. Muy parecido. Muy. ¿Sabés que me pegué? ¿Sabés que me pegué? Era una cámara. Como hacían las cámaras ocultas, ¿te acordás? Sí. Estás haciendo un programa tipo de parecido famoso y aparece él. El primer flashazo dije es. Qué increíble. Muy parecido. Muy parecido. De Rosario. ¿Sos de Rosario? Sí, sí, de verdad. ¿En serio vivís en Rosario? ¡Qué maravilla! ¡Mirálo a él! Muy parecido. ¡Qué bárbaro! Impresionante. Muy parecido. Viene exclusivamente para tu programa. En serio, es que la verdad, muy... A ver, a ver la foto, a ver si tenés la foto de Messi ahí. Es muy parecido, ¿eh? Claro que sí. Es muy parecido. Mirá, de perfil, sí. Increíble el parecido que tiene con Messi. ¿Cómo es tu nombre? Juan. Juan, qué bárbaro. Muy, muy parecido. Me impresionó. Cuando abrí la puerta, abrí la puerta y me comí que era posta. Me comí que era posta. Es muy parecido, sí. Sí, claro. Acá, ¿eh? Estamos. Bueno, ahí está entonces Messi. Se pone al lado de Babi Echecopar y se pone al lado de Fedeval. De Fedeval. Ahí están los tres juntos. A ver entonces. Qué bolonqui, ¿eh? Me vengo a los parecidos famosos. A ver. Ya sé. Sí. No, no, igual no creo. ¿Sabés que sí? Al de la película. No, no. Míralo bien. No, hay una película. A ver. Muy parecido. Sofía, ¿a quién se parece? Ay, soy muy mala. Eva, ¿vos? A ver, Eva. Ay, tengo miedo de ser una burrada, pero me parece que se parece a Iván, el que es periodista. A ver, a ver, a ver, un segundo acá, por favor. Estamos acá nosotros cuatro. ¿Cómo es? Iván, uno que está apellido de Difícil, que es periodista. Que es periodista. Sí, pero no me va a usar el apellido. ¿Sabés? Iván. Ah, Iván. ¿Qué Iván? ¿Qué Iván es? Iván, ¿cuál? Periodista de dónde? De C5N. Iván de C5N. No sé el apellido, es re difícil. ¿Cómo? ¿Yagrosky? ¿Yagrosky? Ah, Yagrosky, el... Ah, ese locutor no, no me da. No, mirálo bien, el centro de la cara. Es igual, ¿eh? Ah, sí. Igual. Está bien lo del centro de la cara. Mirá lo de frente, el centro de la cara. Ya lo saqué. Va. Digámoslo los dos. Vamos a decirlo los dos juntos, locutor. Ok. Uno, dos, tres. Ricardo Darín. Ah, perfecto los dos, sí. Bien, bien. Mirá. Muy parecido, es joven, sí. Sí, tiene un aire a Darín. No, 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 yo me iba para una película esta, esta, pero sí que es parecido. Sí, mirá. Ahí Ricardo Darín, entonces, se pone con Messi, se pone con Babi Echecopar también. Mirálo, ahí está. Muy bueno el acercamiento. Sí, sí. Babi Echecopar, a ver quién más, a ver quién más, por favor. A ver, a ver. A ver. Maestro, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Ahí está. ¿Cómo es tu nombre? Miguel. ¿Cómo te llamás? Miguel. Miguel, ¿de dónde sos? De Claypole. De Claypole. ¿A qué te dedicaste? ¿Trabajo? Sí, soy músico. ¿Sos músico? ¿Qué música haces? Cumbia Romántica. Mientras tanto estoy tratando de sacarle el parecido. Tiene un aire. ¿A quién? Lo digo, no. Sí. A Di María. A Di María, está bien, muy bien. Sí, tiene un aire. Sí, sí, a ver, poné. Poné la... Sí, mirá. Es increíble porque por ahí no te acordás bien del Di María Posta. Claro, claro. Ahora que veo la foto es impresionante. Uno lo... Obviamente lo conoces, un ídolo, pero mirá, tiene un aire. Sí, claro. Claro, claro. Bueno, ahí está Di María. Bueno. Di María con Ricardo Darín, con Messi, con el Babi de Checopar y con Fedeval. Ok, vamos a ver quién es el más parecido. A ver quién gana hoy en los parecidos famosos. Sí, ya, bueno. Pero vos estás lukeado. ¿Es peluca? Ah, ¿sus así? Es así. Lo he peinado blanco. Mirá. ¿Eh? Es así, es así. Es así. Ah, 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 ah. Pues pensé. No, porque no vale disfrazarse. ¿De dónde sos? De la zona sobre granos. ¿Tirá, tirá qué decís? No, no. Ah, no, mirá si te voy a tirar los pelos. No, no. No. Charly García, a ver la foto es parecido, ¿eh? Mirá vos, en la puerta de los parecidos famosos. A ver. Sí, es un Charly. Sí, tiene la onda, sí. Sos un Charly total, mirá. Mirálo, mirálo, con la foto, por favor. Tengo que volverte a ver. ¿Te gusta? ¿Cómo es chiquitito? No, y es más alto. Ah, es más alto, Charly. ¿Y te gusta Charly García? Quedé así de tanto escucharlo. ¿Eh? Quedé así de tanto escucharlo. De tanto escucharlo quedás parecido. Ojo que es cierto que la gente se va mimetizando, ¿viste? Cuando uno escucha una música. Claro, claro. Que te vas mimetizando. Dejá, subilo a Charly, ¿eh? Ahí va Charly, al lado de Di María. Eso, Charly García. Ahí va. Con Di María. Ahí lo tenés, fíjate. Bien, Charly. Ahí está. Y vamos por puerta, ¿eh? Bien, bien. Por puerta vamos. Parecidos famosos. A ver. Maestro. A ver, ¿cómo es tu nombre? Roberto. Roberto. ¿Todo tranquilo? Estoy muy feliz. Roberto, ¿eh? ¿Cómo estás feliz? Riquelme. Podría ser. A ver, la Riquelme acá. Ahí está. ¿Riquelme está feliz? Sí. Riquelme está... Mirá, es parecido. Mirá, se parece. So Riquelme. Juan Román. ¿Cómo es tu nombre? Juan Román. A ver, guarda, déjete. Ahí está. ¿Eh? ¿Cómo? No sé si dejar yo o en... Pero, ¿qué tiene que hacer? ¿Uno tiene que dejar o no? No. Ah, bueno, la azafata. Bueno, no, no hay que dejar... Entonces agárralo fuerte. No hay que dejarle... ¿Por qué? Porque a mí no se dicen cualquier cosa. ¡Ah! La única que falta es la censura. Sofía, me va a ir. Está bien. ¿Por qué no? Pero, ¿y vos cómo te avivas? Me lo enseñó Eva. No, te digo, hoy una nueva azafata, ¿eh? Sí. Que va a estar junto con ella. Perfecto, está bien, téngalo. Bien, bien, bien. Lo hablan entre ellas, dice. Vos tenés que agarrarlo para... Ok, así que... Mirá, déjame ver de nuevo la foto. Ahí está. Vale, vamos. Mirá, 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 mirá. ¡Qué impresionante! Sí, la verdad que sí. La sonrisa. No, me mata, me mata. Soy igual. ¿Cuántos años tenés? 56. 56 años. Vos sabés que Riquelme va a ser así. Sí. ¿Riquelme? Totalmente. En 20 años es igual a él. Sí, sí. Nada que ver vos con Riquelme, digo, de lazo familiar. Soy, me gusta Riquelme, soy ídolo y soy hincha de San Lorenzo. Soy ídolo, dice, se le mezcla, es él. Sí, sí. Ah, dice, soy ídolo, dice. Escuchame, ¿y a qué te dedicas? Soy vendedor. ¿Vendedor? Ferretería industrial. Ferretería industrial. Le mando un saludo a mis compañeros de trabajo, a mis patrones. Habla parecido, ya que loco. Sí, habla parecido, sí. A ver, sacá la música, ¿cómo? La ferretería Bulfer de Sarandí. ¿Y a quién le mandás saludo? A mis compañeros de trabajo, a mis patrones. ¿Cómo se portan los patrones? De 10, todo, todo de 10. ¿Y vos sos líder de grupo ahí entre los compañeros de trabajo? No, líder no hay ninguno, somos todos iguales. ¿La contestación de Riquelme? Sí, sí, sí. A Riquelme, miralo, por Dios. ¿Cómo me decís que son todos iguales? Sí, somos todos iguales. Es una familia eso. Es una familia. ¿Pero a veces hay problema entre ustedes? No, 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 para nada. Tratamos de solucionarlo nosotros ahí, pero no. ¿En los vestuarios? No, no hay vestuario. No hay... Soy vendedor. Me mata porque tiene la tranquilidad esa de Riquelme. Sí, sí. Para contestar. No, ponelo a Charlie, subí a Charlie, excelente. Le mando saludos a mi señora Patri y mis hijos, Facundo y Nicolás. ¿Cómo se llaman? Patri, mi señora, Facundo y Nicolás. Mis hijos. Los hijos. Es un buen tipo. Sí, se nota que sí. Es un buen tipo, Roberto, y tiene la misma onda. Vos también. Gracias, Roberto. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Pero sos un encanto en la manera, así de... Y es increíble. ¿Te dicen que sos parecido a Riquelme? Sí, sí, sí. Todo. ¿Vos sabés que en 20 años Riquelme va a ser como vos? Sabés que sí, sí. Es una cosa muy impresionante. En el 13TV.com para la puerta de los parecidos famosos. A ver entonces, va a estar difícil, ¿eh? Muy difícil. Ponete al lado de Charlie García. Muy difícil. ¿Tenés otro tema de Charlie para poner? ¿Tenés otro tema de Charlie? ¡Oh! Este es bueno, Charlie, ¿eh? Me pregunto entonces, ¿quiénes más parecidos? ¡Uy! Qué difícil está hoy, ¿eh? Porque también lo que pasa es que... Claro, lo que pasa es que... Te digo, vamos a hacer un ganador y una mención especial. Perfecto. Porque hay uno para mí que afana. No sé cómo lo va a vivir producción. A ver, poné de nuevo. A cada uno con su foto. ¿Se puede? Arranquemos con... Arranquemos con... Ahí está, me corro, disculpe, ¿eh? Lo estoy volviendo loco al señor director, al musicalizador, a todo el mundo. Pero las puertas es una locura. Con Fedeval. Con Fedeval. Fedeval. Arranca Fedeval. Él y su foto. Él y su foto. A ver, sacá el cartel, por favor, de... Ese es Fedeval. Andate con Babi Echecopar. ¿Quién gana? Babi Echecopar. Y a ver quién gana. Che, Babi, ¿eh? Sí. Che, Babi, ¿eh? Sí. Pues, Lionel Messi. Lionel Messi. Nuestro jugador. ¡Oh, Dios! A ver, bajá el mentón. Bajá el mentón. Así, más para abajo. Eso, ahí. A ver, bajá un poquito más el mentón. Bajá. Bajá el mentón, así para abajo. Es Lionel. Sí, se parece mucho. Es Lionel, mejor. A ver, mirá a Ricardo Darín. Ricardo Darín. Por favor. Este es muy parecido. Tiene, en esencia, tiene algo muy parecido. Para participar en 13TV.com, si sos parecido a algún famoso, Di María, y hay que elegir, ¿eh? A ver, Di María. Ahí está Di María. Mirá el Fideo. Pégale vos, Fideo. Qué bien. Charly. Charly. Muy parecido. Carlos. Encima se llama Carlos. Claro. Y Juan Román. Juan Román. Qué bárbaro. Muy difícil, obvio. Qué bárbaro. Me caigo, disculpe, me mando por todos lados. Me caigo y me levanto. Muy parecido. Muy todo. Pero si vos no sacabas uno. Bueno. Me dice. Me dice, ¿la escuchaste? No pegó uno. Y me dice, muy me dice. ¿De qué dice muy? No, no, Messi. ¿Eh? Messi. Messi, Messi es igual. Messi es igual. Qué maravilla. Bueno, producción, que me diga, por favor, que me diga, por favor, quién es el ganador y después mención especial. Son todos geniales. Sí. ¿Quién es el ganador? Por favor, producción. Para el ganador, el ganador. Bueno, estaba cantado. Yo pensé lo mismo, me lo dijo producción. Lionel Messi, ¿eh? Lionel Messi. Ahí está, muy bien. ¿Qué va? ¿Eh? Hacela. Mirá cómo hace. Hay que hacer el honor. Mirálo, mirálo. Mirálo cómo hace, cómo hace. No, todo él, todo él. Es Messi. Ahí está. Muy bien, felicitaciones. Y además vivís en Rosario, es increíble la casualidad, es increíble, la casualidad de la vida, las cuestiones del universo, ¿eh? Porque son cuestiones del universo. ¿Qué es este tipo con lo que se parece, vivan en Rosario? ¿Qué edad tenés? Más que Leo. ¿Sí? ¿Tenés más? Sí, sí. Ok. Escuchame, y la mención especial, la mención especial es para todos. Fede Bal, Babi, Ricardito Darín, Fideo Di María, Charly. Sí, Juan Román. Pero la mención especial es para vos, para Riquelme, que da la producción. Ahí está. Ahí está, eh. Felicitaciones. Un abrazo. Maestro, Carlos, un montón, un montón. Los quiero invitar a mi fiesta. Claro. Soy una masa. Ahí está. Ahí va. Muy bien. Bueno. Perfecto. Estamos. Che, se define la azafata. Bueno. Se define la azafata. Ok. Vengan, vengan por favor, se tienen que poner ustedes dos. Me dan un micrófono. Ahora hay que largarlo. Ahí está. Y ahora sí, eh. Ahora sí. Qué espléndida. Qué espléndida. Hola. ¿Cómo va? Hola, todo bien. ¿Vos? ¿Te podés poner con ellas? ¿Cómo no? Claro. Es verlas a ellas tres juntas. Es verlas a ellas tres juntas. Están todos mirando en el control. Está el director Fernando Espinosa hoy. Pero también Rosales, que viene viendo. Está Lorena Dappen. Está Claudio Brusca. Y está Ariel Nazo Arce, que es quien también ahí tiene su mirada. ¿Cuántos años tenés? 22. 22. Ok. ¿Y te gustaría esto? Me encantaría. Sí. ¿Vos laburás de otra cosa? Estudiaste... Yo soy bailarina. Ah, sos bailarina. Soy bailarina, bailo en eventos, en casamientos. Muy bien, bailarina. En general siempre son pataduras. No, no. Esperá, no. Pero esperá, no, no. Es bueno. No, no, no. Son pataduras, pero iba a completar. Pero iba a completar. Pero Ailén Bechara, ¿hasta dónde llegó? En el Bailando por un sueño. Claro, estoy bailando, mirá. ¿Eh? ¿Cómo? Que le ponemos ganas. En haceros felinos tiramos unos patados. Bueno, pero yo las puedo enseñar también a ellas. Por eso, por eso. Porque en general no llegan con dotes. Y después por ahí lo saca con el correr de la carrera. Es verdad. Muy bien, pasá por favor. A ver, hoy se define la azafata. Muy bien. Y recuerden bien, recuerden bien que se define azafata y empieza a trabajar hoy. Hoy mismo. O sea, la que no esté dispuesta a laburar hoy, ya, digamos, es para hoy. O sea, desde hoy arranca. ¿Cómo va, Vanessa? ¿Todo tranquilo? ¿Te podés poner con Eva y con Sofía? Se define la azafata y arranca en el especial de los perros 10 y cuarto de la noche. A ver, abrácense. Abrácense. Ahí va. Eso. Muy bien. ¿Cuántos años, Vanessa? 28. ¿Estudiaste algo? Soy modelo. ¿Sos modelo? Pero sí primaria, secundaria, hiciste. Sí, sí, secundaria. Ok. Perfecto, Vanessa. Muchas gracias. Se pone con ellas. Se va a ir definiendo. A ver quién más. Hay muchas postulaciones. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Dale el micrófono. ¿Cómo es tu nombre? Laini. ¿Laini qué? La Cruz. ¿Laini? Es Egilaini, en realidad. Ah, brasilera. ¿Bailás bien? Más o menos. ¿Pero no danzás? Sí, danzo. Un poquito. A ver, ponete. Guarda, guarda porque ponete con ellas dos. Ponete con ellas dos. A ver. Ahí están las tres juntas. Abraza, Sofí. Ahí va. A ver. ¡Ojo! Bueno, no sé. Yo le estoy diciendo a quienes están también mirando en producción. Va a ser tu una cuestión. Además, después la cosa queda caliente, como a pura discusión. Después, pero mirá qué linda la imagen así, que se las ve. Igual está bien que siempre andan por separado y eso, pero te gustaría, mirá que es todos los días. Sí, me encantaría. Y a veces es como un doble turno, digamos, porque hacemos... Estoy dispuesta a todo. Estás dispuesta. Sí, claro. Es cansador, es cansador. No, a mí me gusta, se disfruta, yo lo disfruto. Sí, pero no, hay veces que decís... Hay veces, ponele... A ver, a ver, sacá la música, ¿cómo? Los viernes ponele por ahí un poquito sin cansar. ¿Hoy? O sea, ¿hoy no tenés ganas de estar? No, no es que no tengo ganas, como que te cansa. ¿Qué te cansa? No, no sé, pero los viernes son difíciles porque hay que subir a la tarima, bajar, correr a los participantes. Es el cerebrito. Sí, es como la que dice... Yo la traduzco porque... El otro día cuando dijiste que se acusaba de los zapatos, te querías matar. Bueno, se pueden hablar entre ellas, porque parece que es una... Pero, ¿qué me decías del...? No, que los viernes es muy cansador porque es bastante trabajo correr con los tacos a esos, a los participantes, pero no es que no nos guste hacerlo, sino que te cansa como cualquier trabajo. Es la pura verdad, yo la gastaba a Sofía, pero el trabajo te puede gustar un montón, pero también te puede cansar un montón. Sí, claro. Es cierto que hay que hacerlo. Una cosa no quita a la otra. Exacto. No es que no tiene esfuerzo y que si te gusta no hay sacrificio. Obvio que lo hay, siempre. Laini, por favor, ponete y a ver quién más por acá. Antonella, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Ponete con ellas. Ahí va. Bueno. Ahí está. A ver las tres. ¿Cuántos años, Antonella? Dieciocho. La verdad que podrían ser mil azafatas, o sea, podría ser solo azafatas el programa, porque son todas espléndidas. Sí, claro. Antonella, ahí está. Ponete, por favor. Y a ver quién más. A ver quién más. Bueno. Ahí está. ¿Cómo es tu nombre? Micaela. Micaela. Ok, yo hago este tiempo para que la producción mire, ¿eh? Soy la oveja negra. ¿Eh? Soy la oveja negra entre ellas. Bueno, está. ¿Cómo? ¿Qué, Sofía? Estamos tenidas. ¿Cómo? Que somos tenidas. ¿Son tenidas? Claro. Ah, ¿vos tenés el pelo como ella? Bien. Un poquitín más claro. Ah, está bien. Bueno, ¿vos también? No, un poco más claro, pero... Ok. Bueno, a ver, abrácesse. No sé, la verdad que no. A ver, a ver. Ahí está. Hoy se define la azafata, ¿eh? Hoy se define la azafata y más allá de la diversión, es la puerta del trabajo, la puerta de cuarzo. También va a ver para productores o para lo que se necesite dentro de la productora y para el canal, obviamente. Muy bien. Así que estamos muy felices de la convocatoria y para ellas también de estar, porque me dicen que la pasan bien de todas maneras. Hoy se define, hoy se define, sea quien sea, para el especial de los perros, arranca el trabajo. Ok. Pero, pero, ahora, ahora me voy a ir a los videos de WhatsApp. Ok. Videos de WhatsApp, puerta de... Hola. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Hola, todo tranquilo. ¿Video de WhatsApp tenés? Sí, está muy bueno. Está muy bien. A ver, empezaron a mandar, ¿eh? Al 13TV.com que ahora, desde hoy se puede mandar el video. Ah, perfecto. Porque primero se anotaron, pero hoy se puede subir el video. Muchos se anotaron. A ver, el video de WhatsApp de Martina sos vos. Martina. A ver, a ver. El mejor video de WhatsApp. A ver. Esta puerta. Muy bien. ¿Lo vio, locutor? No, es muy bueno. Muy bueno. A ver, poné de nuevo, poné de nuevo, poné de nuevo. Está muy bien. Está muy bien. A ver, ponelo de nuevo. Porque, sacá, sacá el cartel. Sí, está muy bien. Esperá, ponelo de nuevo, ponelo de nuevo. Disculpa, disculpa. Ponelo de nuevo sin el cartel, porque él se hace algo. A ver, ponelo. Ponelo así, así. Puedes rápido. Ahí va. Hace un negrito. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Son esos, los más originales, los diferentes. A ver quién por acá. A ver quién por acá. Maestro, ¿cómo va? ¿Cómo es tu nombre? Germán. A ver el video de WhatsApp que trajo Germán. A ver. Gana el mejor. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Oh! Se le ha dado el aplauso. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Pasa. Se anota. Esto es simplemente poner el video de WhatsApp. A ver cuál es el mejor. Producción, ¿cómo va? Tranquilo Video de Whatsapp A ver el de ella A ver el video de Whatsapp de ella A ver, miremos Está buenísimo ¿Qué dice? Está buenísimo Está buenísimo ¿Qué hace? Dale, limpia las patitas Ah, pero qué nivel Mirá encima lo que es ese caserón Mirá lo que es ese caserón Y hace en fila Ah, no, los perros Sí, sí, qué prolijos Ahora entran los pibes Embarrados Embarrados Atrás Oh, mirá Mirá, le ponés la patita No, y el otro que espera ¿Sabés mi rope Cómo te pasa por encima? Olvidate Saltando A la señora Esa la tira Mirá Además el mío ya te meó la palmera Claro, claro Te hizo todo Una torta Te la deja ahí en el Muy bueno Y los otros esperan Además Qué laburo, ¿no? Ahora Esos no son perros, muchachos Dios mío Esos perros Para que tengan caso así Claro, claro Ah, no, no, no Ahora, ¿no tiene entrada de servicio un caserón así? Debe tener Debe tener Los entran muy bueno Bueno Y se mete Bravo, felicitaciones A ver A ver ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo es tu nombre? A ver el video de ella A ver cuál gana A ver el video de ella Pero acelera Sácalo, patina No, no, no Pero si lo compres Yo veo que lo hago vos Dale, dale Dejá, dejá Está bueno así Muy bueno Muy bueno Bravo Bravo Perfecto Video de Whatsapp El último Y a ver ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo es tu nombre? Santiago Santiago, abre el video de Santiago El mejor video Che, el3ctv.com Si tenés un buen video A ver Fuerte el aplauso Bravísimo A ver Que me diga producción El mejor video de Whatsapp Entonces ¿Para quién es? Me dicen El mejor video Bravo todos Esta música no es Están todos buenos Y además es subjetivo Para vos Pablo Vení Lo define Pablo Lo define Pablo No producción Hay discusión en el control No fue un anime Como en los parecidos famosos ¿Para vos? A mí el que más me gustó Es el del auto ¿El del auto? Sí A ver Pon el del auto Pon el del auto El del auto Pero acelera Sácalo patinando Muy bien Florencia No, no, no Si lo compro Yo veo que lo hago vos Dale, dale Dejá, dejá Está bueno así Muy bueno Muy bueno Además sí Además yo no lo vi Muy bueno Bravo Felicitaciones la ganadora Bravo Ahí está Ahí está ¿Cómo están las azafatas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? A ver, a ver Por favor Adelante Adelante Hoy se define ¿Sabés? Sí Y arrancás a trabajar hoy Si sos vos Arrancás a trabajar hoy Sí ¿Cuántos años? 23 23 años ¿Y qué te gusta de esto? Todo ¿Pero por qué venís? Es más A ver ¿Qué te gusta? Ser Porque me imagino Que influye mucho Como ser famoso Es eso Sí Es eso Influye, sí ¿Vos tenés redes Y esas cosas? No ¿Y qué estudiaste? Tengo Facebook y Instagram ¿O qué estudiaste? ¿O qué profesión tenés? ¿O qué te gustaría hacer? Cuando digo estudio No es para Estudio, estudiaba Pero nada que ver con esto ¿Qué? Comercio internacional ¿Y largaste? Sí Este año Y estoy trabajando ¿En qué? No, en Swiss Medical Nada que ver con esto Tampoco ¿Y de horario? ¿Ustedes tienen otro trabajo? No ¿Eh? No O sea, hacemos capaz Algunos desfiles O esas cosas Pero Sí, eso la veo Porque vos te veo En todas las revistas En algún tiempo Lo debés hacer Y sí Y escúchame ¿Y pero con el trabajo? Sí, no sé Ah, es complicado No, no es complicado Se decide Se decide Obvio ¿Se decide qué y...? Obvio Ok, bueno Muy bien Melanie, por favor Porque también tener Un buen trabajo La televisión es genial Sí Pero a veces El que quiere tener Muchísima seguridad laboral Cuando me pregunta Digo Y Es brava la tele Es complicado Ahora Si te gusta Qué sé yo He tenido seguridad laboral En televisión En mi caso Y la ha tenido Mucha gente Y muchas chicas Pero A ver Alguien diría No, no lo tenés ni que pensar Seguí tu sueño Eso queda bárbaro Decirlo en televisión Pero lo cierto Es que la vida Tiene sus cosas Como para pensar Y que por ahí Hay quien te puede decir Che, vas a dejar Un laburo muy seguro Que tenés ¿Cómo me decís, Brenda? ¿Eh? Si no te arriesgás Si no te arriesgás Nunca llegás a nada Tampoco Yo también Te quedás en la zona de confort Como quien dice Yo soy más grande ¿Es cierto lo que vos decís? ¿Cómo? Creo que hay que perseguir los sueños Que uno quiere Tenés razón Tenés razón De hecho Yo pienso que haría esto Por más que no sea en televisión Lo haría en Plaza Francia Digo Es una cosa que me gusta Y además me pagan O sea Y creo que no podría ser otra cosa Pero También es para pensar Qué sé yo Es el contexto de cada uno A veces uno tiene También Digo el consejo de Che, guarda No vas a dejar un laburo En el caso de ella Rocío ¿Cómo va? ¿Trabajás vos? Sí Trabajo de recepcionista De recepcionista ¿Es un trabajo que te gusta O más o menos? Más o menos Más o menos Estoy hace un año y medio Así que ya medio que me cansé Ah, ok Ponete con ellas, Rocío Ponete Ok Ahí está Ahí las vemos Muy bien Acérquense Brenda, acércate un poco más Para acá Todas para acá Todas para acá Todas para acá Y me parece que no hicimos Porque yo me enganché Con el tema del trabajo Melanie ¿Se puso al lado de ellas? Melanie Melanie Ponete por favor Al lado de ellas Bueno Y anda Rocío Anda Rocío Ahí está Así se ponen A ver las tres Acércate vos Sofi también Ahí está Son las más duras Sofi Para tirar onda Para armar No se puede ver No sé qué me pasa Bueno Una va a ser azafata Eva Espléndida está Hoy Bueno Melanie Fuerte el aplauso para Melanie Ahí está Muy bien Espa es el colegio Viste Van dentro de uno nuevo Sí Muy parecido María ¿Cómo va? ¿Laburás María? Sí Igual estudié Comercio Internacional Y hice un curso Despachante de Aduana Ok Parece repetido Lo de Comercio Internacional Ah, es verdad Y te gustaría Más esto Sí O sea Se pueden hacer las dos cosas Al mismo tiempo Igual Sí Es heavy Te digo que Bueno No es portafol No en una empresa Pero bueno Por tu cuenta Lo podés hacer Sí, sí Bueno Ha habido gente Que son abogados Y qué sé yo Pero uno piensa Uno no se imagina A una buena médica Que tenga tiempo Para atender En el hospital italiano Y para venir de azafata Realmente lo digo Me encantaría Es el mundo ideal Pero me parece difícil De congeniar ¿O no, locutor? Sí, sí, sí No quiero encasillar Hay alguien que puede decir ¿Cómo? Dice una cosa así ¿Por qué una médica? No puede ser azafata Una azafata Y bueno Porque A ver Es como Yo por ejemplo No me puedo No me puedo acostar tarde Porque hago radio a la mañana Alguien me puede decir Sí, podés acostarte tarde No, no puedo O sea Si lo quiero hacer No puedo La verdad Bueno La larga Después vas eligiendo Y te fijás A ver Ponete María Ponete María Ahí va A ver Juntas las tres Ahí está Muy bien Muy bien Eso Sonríen las tres Ahí está Muy bien Perfecto Ahí va Se define hoy Se define hoy Y la que sea azafata El día de mañana Hará la tapa de gente Juntas como hicieron ellas Puede ser O saldrá ¿Eh? No sé O de caras O de Bueno Digo como Como una expectativa Si sé que les gusta Pero Pero sobre todo El trabajo El trabajo acá Ahí va Hola ¿Cómo estás? Muy bien Ponete por favor ¿Qué hora es? Porque hay que definirlo ¿Eh? Y además 19-26 Sí Ahí está Shirley ¿Cuántos años Shirley? 25 25 ¿Y te gusta qué Shirley? Estoy por terminar la carrera de marketing Como licenciada Y hago modelaje publicitario Y soy promotora ¿Estás de novia? Estoy de novia Hace tres años y medio ¿Le gusta el laburo este a tu novio? Sí 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 Me mató a problemas O sea Me conocí así No sé copa Y tipo hay pibes que pueden ser celosos Alguien puede decir también Bueno ¿Qué tiene que decir el del trabajo? Estoy muy pacato por lo que ven No, no Pero buena pregunta No, pero ¿Eh? ¿Cómo me dice Vanessa? ¿Sí? No hace demasiado pacato Bueno, no Pero son las cosas que ojo Porque por ahí no las hablamos Pero son las cosas que aparecen en la vida Es más fácil en una entrevista de trabajo Hablar de esto ¿No? Porque queda en la intimidad Para que nadie se sienta Este Para que Sensibilizado Pero es cierto ¿Qué sé yo? Que si Uno tiene que saber ¿Vos Brenda? ¿Estás de novia? No, es requisito De azafata estar de novia No, no ¿Ella está de novia? Sí Ah, bueno Ella está de novia No, vos no estás de novia Soltera Soltera Ok, ok Brava Brenda ¿Eh? Sí ¿Viste como? Bueno Muy bien Muy bien Más brava igual que Eva No creo Porque Ailén Ailén se llama A ver Mirá Como alguna vez Ailén Bechara Claro Muy bien La Morocha ¿Eh? La Morocha ¿Cuántos años? 21 ¿Estás de novia? No ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué estudiaste? Soy modelo, promotora Trabajo en bolichas Ah, es toda esa onda Sí, me gusta mucho ¿Te gusta mucho? Muy bien Fuerte el aplauso Bueno A ver A ver Quedan Quedan Es que prefiero que pasen Acá está Florencia ¿Cómo va? Todo bien Son todas muy espléndidas Sí, sí, claro Y además Florencia Muchísima Muchísima actitud Florencia ¿Cuántos años? 21 21 ¿Estás de novia? Sí ¿Hace mucho? ¿Cómo se llama él? Hace un año Francis Francis ¿Y él a qué se dedica? Es jugador de fútbol ¿Jugador de fútbol de dónde? En Boca Unidos En Boca Unidos ¿Cómo se llama? Sí, en Corrientes ¿De qué juega? De cinco Mediocampista Mediocampista ¿Que no quiere que digas por ahí? No, no, no Es que yo mucho no entiendo Ah, no entendés mucho de fútbol No, más o menos ¿Se conocieron dónde? En el colegio Hace cinco años Ah, son de... Mirá qué linda historia Hace cinco años en el colegio En el colegio Éramos chiquitos ¿Seguiste estudiando algo más? Yo no No No, seguramente voy a estudiar producción de televisión ¿Te gusta la televisión? Me encanta, sí Ponete con ellas, a ver A ver Muy bien Ahí está ¿Algún otro novio famoso? Ahí No, ok Muy bien Ahí las veo Perfecto Ahí está Vénganse todas un poco más para acá A ver Brenda, ponete más para acá Ahí está, Lucía Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Bueno, entre ellas hoy se define Ahora vamos a ver quién A verlas de nuevo A verlas de nuevo A ver Porque es una de ellas Sí No entra nadie más Perfecto No entra nadie más A ver, despacio Esperá, vuelve, vuelve, vuelve por la primera Por favor Ahí está Así las vemos Y las puede ver producción Acá Esa es Brenda Muy bien Pasa ¿Será Lucía la azafata de hoy En especial Perros 10 y cuarto de la noche? O será Brenda Brenda también O será Tamara O será Abril Cómo me gusta el nombre Abril Sí, buen nombre O será Vanessa O será Vanessa O será Laini O será Azafata Antonella O Micaela O Rocío O será Melany O será María O Shirley O Ailén O Florencia Bueno Ahí está ¿Qué están hablando? ¿Ustedes tienen su voto? Sí A ver, me pueden decir al oído a mí Esperá, esperá Decí todo eso que dijiste Y después Pero no digas quién Ah, bueno Que nosotras habíamos estado pensando Que estaría bueno que sea una chica morocha Ya que nosotras somos dos rubias Y para que no esté el prejuicio Ah, y son todas rubias Decíamos que estaría bueno que sea una chica morocha Pero si usted dice que son tenidas Me dijo No, bueno Yo arranqué y era morocha Buenas morocha Pero ayer una de las chicas por ejemplo dijo Yo me tiño de rubias hace falta Y no sé Decíamos que estaría bueno Pero mirá si que la elegimos por ser morocha Y se tiñe después como ella Ah, bueno, se lo prohibimos Se lo prohibimos No, iba a ir Iba a ir la más bravucona Bueno, está bien Está bien La idea de ustedes Después me dicen Después me dicen quién Che, son las 7.31 minutos Los mejores abdominales Vamos Y después los apellidos Ok Y después A ver maestro, ¿cómo va? ¿Todo en orden? Pasa Los abdominales Los abdominales Ponete ahí por favor A ver Solo los abdominales Es como ayer fue bíceps Solo los abdominales Bien A ver maestro Ahí está Rocas Rocas Muy bien ¿Eh? Ahí va ¿Siempre estuviste así? No, fue laburado ¿Fue laburado? Sí, sí, sí Pero podés llegar de una panza así Sí, se puede Se puede llegar, ¿no? Sí, sí Sacrificio pleno Sacrificio que es mucho ¿Cuántos abdominales por día podés hacer? No, tampoco Fundamental la comida Fundamental la comida Ah, Dios Eso es lo que no quiero escuchar Sí, bueno, eso sí Fundamental la comida, ¿no? Sí, siempre ¿Y qué no podés comer? Harinas ¿Nada de harina? Gaseosa Gaseosa Harina no, gaseosa no Alcohol Alcohol no Después del resto va bien Si no queda nada No, sí, queda, queda Harinas sin servir Carne, sí Carne, sí Carne roja, pescado Carne roja, pescado Pollo, atún Ensalada Ensalada Agua Agua full Agua, ensalada Agua, ensalada Agua, ensalada Agua, pollo Ensalada, huevo Pollo, agua Ensalada, pollo Y comer bien ¿Eh? Y comer bien Y comer bien Muy bien Claro, comer todo eso Pero muy bien, claro Sí, sí, mucho Está bien, pero todo eso No quiero comer mucho Claro Bueno, muy bien A ver quién viene A ver, por favor Para los abdominales, maestro Uy, estabas para bíceps también, ¿eh? A ver Se anotó para abdominales Pero con esos bíceps No corren los bíceps A ver los abdominales ¡Uh! Tremendo Hay uno que se te hunde acá A ver Se le mueven Es increíble Mirá A ver, hace fuerza ¡Oh! Tremendo Vos tenés Estos dos Estos dos no Los dos de abajo No tanto, ¿no? No tanto Cuesta, cuesta eso ¿Qué? Estos son los que cuestan Son muchas piernas ¿Cómo es el ejercicio Para los de abajo? ¿Cómo es? ¡Oh! ¡Ah, mirá! Mirá, ahí se le marcan A ver si se... No sé si se puede llegar a ver Pero acá se le marcan, ¿eh? Mirálo, mirálo Mirá, mirá Ahí sí aparece ¡Uh! ¡Claro, claro! Mirá Tremendos abdominales Tremendos... En la puerta de los abdominales Ayer fue de bíceps Y en la puerta de alguna característica En el 3stv.com Está bueno que se anoten Para uniceja Uniceja Porque se anotó Uno pidió uniceja Y está bueno ¿Viste? Que algunos tienen Completamente subrayado Todo, todo Que no... Que se les une Y es una característica Y hay mejores Y hay peores Hay más gruesas Y hay más maestros A ver Los abdominales A ver ¡Upa! No, y además Tenerlo de costado Esto nunca hace Si son las costillas Uy, no podés sacártela ¿Sí? Ahí está Parece benja Vos sabés que mi hijo Se queda agarrado de... Ahí está Mirá Los de costado Ponete de costado Mirá, mirá, mirá Esto, ¿ves? ¡Uh! Me impresiona Mirá ¡Qué bárbaro, eh! Lo que son esos abdominales ¿Quién se lleva los... Abdominales? Maestro ¿Cómo va? Acá está A ver, ponete Muy difícil hoy, eh Muy difícil A ver A ver, por favor Puerta de abdominales Tiene ganas, parece Tiene ganas Tiene ganas Quiere No, tenés Tenés Lo que pasa es que yo Bueno A ver Hacé fuerza ¿De dónde sos? De capital de once De capital de once Muy bien A ver A ver Pero ojo que la otra vez Alguien dijo Como que depende el día Tenés más o tenés menos Por la comida ¿Por qué es eso? ¿Eh? Puede ser, sí, sí, sí Depende si lo estuviste laburando Porque vino uno Que me dijo Yo tengo mucho más Y hoy la otra vez Depende de lo que comés en el momento Bueno A ver quién viene En la puerta de abdominales Maestro Ahí está Hola A ver, por favor Hola ¿Todo bien, Guido? ¿Todo bien, beleza? ¿De dónde sos? Brasil De Brasil A ver, maestro ¡Uh! Mirá lo que tiene El diamante Se comió a celos felices Mirá ¡Uh! Che Eh ¿Eh? ¿Ah? Esto no lo tiene ¿No hay un famoso Que tiene una paloma también En el cuerpo tatuada? ¿Qué dice ahí? Acá Nacido pa' danzar Nacido pa' danzar Ponele la música Nacido pa' danzar Yo bailo A ver Ponele, ponele la música No, es tremendo Con los abdominales No, no, no No tiene que contratar Fuego de luces Mirá lo que son los abdominales Mirá los abdominales Nada más bailando Detalle de abdominales Que bailan los abdominales Mirá, mirá, mirá Fuerte de abdominales Que bailan los abdominales ¡Abdominales! Solo abdominales No te muevas Mirá cómo bailan Eso Y dale A ver A eso Que bailen los abdominales Mirá, mirá, mirá Mirá Qué bárbaro Es un cubo mágico Te hace el cubo mágico A ver Esa quebradita Se llama Se llama Cuadradinho ¿Cómo se llama? Cuadradinho ¿Cuadradinho? Cuadradinho Esto No, cuando haces el cubo mágico El cubo mágico Mirá, mirá El cubo mágico Ponele colores Mirá lo que es eso Impresionante Angie Vení por favor A elegir En la puerta de abdominales Los mejores Puerta de abdominales Los mejores Y me vengo con apellido Decime por favor Mirá cómo mirá Mirá, mirá, mirá Mirá Nuestra productora Vamos, jugátela Me la voy a jugar Me la voy a jugar Por la habilidad también Con los abdominales No, no, no Solo abdominales No, pero me gusta Cómo mueven los abdominales Pará, yo no quiero decir ¿Eh? Me gusta cómo mueven los abdominales Porque si no es de baile O sea, es otra puerta No, no, no Pero es lo que puede O no, lo que estoy diciendo ¿Es verdad o no? Si no, es la puerta de baile Puerta de baile Puerta de abdominal Echá un poco de luz ¿Dónde está Josefina también? No te quiero influenciar No, no, igual a mí Son los que más me gustan Pero está bien No, está bien A ver, Josefina Entre las dos A ver si tiene opinión dividida Define otro Porque veo que él te Vos decís la habilidad Porque él te convocó No, porque él mueve todo Nunca en mi vida había visto A alguien que haga ¿Y vos qué decís? No, no, para mí Viéndolos Yo estoy entre dos Bueno, entre él sí Como dijo Anchi Pero él Entre, no, bueno Pero entonces claramente Entonces es el de Anchi Porque si vos estás entre ellos dos Y ella está a full con él Fuerte el aplauso ¿Está bien? No, no, no Definen ellas O sea, es por gusto Quiero mandar un saludito A los chicos de gimnasia Los chicos que bailan conmigo ayer Sí, sí, mandarle saludos Lo mínimo que podés hacer Con eso que tenés El aplauso grande Bravo Se viene ahora Se viene Puerta de apellidos Puerta de fuerza Puerta de apellidos Puerta de... A ver, en la puerta de apellidos A ver, ¿cómo va? Hola ¿Cómo te llamás? Agustina Montoto ¿Cómo? Agustina Montoto No entiendo Agustina Montoto Montoto Mira Apellidos impactantes Buen apellido Pasa entonces la señorita Montoto Ahí va A ver, la puerta de fuerza te digo Estamos para empujar Apare Eh, pare Vamos, vamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Pará, no se caliente Esperá Puerta de apellidos Pasó Montoto Sí Maestro A ver, ¿cómo es tu nombre? Juan Domingo Perón ¿Cómo? Juan Domingo Perón ¿El nombre? Juan Domingo Y apellido Perón Juan Domingo Perón Ahí está Juan Domingo Perón Mirá vos Mirá vos Y tanto se pelean en Intratables Mirá Claro ¿Cómo se llama Juan Domingo Perón? Mirá Qué bárbaro Juan Domingo Perón Está bueno, está bueno Muy bien Ok Ahí está, pasa Juan Domingo Andá con Montoto, Perón Juan Domingo Perón con Montoto A ver la puerta de apellidos A ver quién viene Hola, ¿cómo estás? Todo tranquilo, ¿te anotaste? Sí ¿Tenés el DNI? Sí ¿Cómo es tu apellido? Pasión Pasión ¿Y tu nombre? Antonella Antonella Pasión Buen nombre Muy bueno Pasión, eh Voto por Pasión Muy bueno Pasión al lado de Perón Dale Ahí con Montoto Pasa Pasión Muy bien Llega la Pasión para Perón Perfecto Y para Montoto Ahí está Hola, ¿cómo va? María Julieta Porro ¿Cómo? Porro María Julieta Porro Porro Mira Porro Ok Pasa Porro Muy bien Ataco Pasión Porro Entonces está Montoto Fijate Fijate Tenés A Montoto Montoto A Perón A Perón Juan Domingo Perón Tenés a Pasión Y a la señora Porro Ahí está Porro Pasión Perón Montoto Montoto Perón Pasión Porro A ver Después de Porro Hola, ¿cómo va? Bien Me llamo Melody ¿Cómo? Melody Alabarse Sola ¿Cómo? Alabarse Sola No entiendo Alabarse Sola Es mi apellido ¿Pero cómo alabarse Sola? No, vos juntás el de tu mamá y el de tu papá Sí Ah, alabarse Alabarse Sola O sea, ¿tu mamá es alabarse y tu papá es sola? No, mi papá es alabarse y mi mamá es sola Ah, alabarse Sola Ok, muy bien Alabarse Sola Sí Lavo Sola la ropa ¿Pero qué tiene que ver cómo lavás vos la ropa? No, no es Es que Ahora, lo que sí que es un apellido impactante Sí ¿Cómo es tu nombre entonces? Melody Alabarse Sola Alabarse Sola Alabarse Sola, sí Pero Esperá, vos podés decir lavo la ropa Pero yo pensé como Alabarse Sola Es de alabar Es de alabar Pero impactante Alabarse Sola Alabarse Sola Muy bien Andá con Porro Alabarse Sola Porro Pasión Perón Montoto Alabarse Sola Bueno A ver A ver, esperá Pasó Alabarse Sola Porro Pasión Vos sos Perón Juan Domingo Perón Sí, claro Sí, sí Sí Y Montoto 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 se anotó Muy bien A ver El apellido que más impacta Sí Maestro ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Esperá, espera, espera Que yo si no le... ¿Todo tranquilo? Sí ¿Cómo es tu nombre? Valentín Fabricante ¿Cómo? Valentín Fabricante Valentín Fabricante Valentín Fabricante Fabricante Qué lindo apellido Fabricante Sí, buen apellido Fabricante Muy bien ¿Qué querés hacer? ¿Te dedicás a algo? No No, nada ¿Tus viejos? Sí, trabajan ¿En dónde? Mi vieja vende casas Y mi viejo empresario Muy bien Ok, Fabricante ¿Vas con Antonella Alabarse Sola? Perfecto Ah, Melody Melody Alabarse Sola Antonella es pasión Sí, Antonella es pasión Porro ¿Cómo es tu nombre? María Julieta María Julieta Porro Juan Domingo Perón ¿Y Andrea Montoto? Agustina Agustina Montoto Montoto, entonces Juan Domingo Perón ¿El apellido que más impacta? Pasión Sí Pasión Porro Porro Alabarse Sola Y Fabricante Fabricante A ver En la puerta de apellido Maestro ¿Tenés currículum? Muy bien Muy bien La semana que viene Ya se viene de otros trabajos Perfecto ¿Cómo es tu nombre? Diego Raúl Chirizola ¿Cómo? Chirizola Chirizola Muy bueno Impacta Chirizola Muy bueno Con Z Chirizola Chirizola Diego Raúl Diego Raúl No, pero está bien Es el apellido, ¿no? Y Raúl Me mató mi mamá ¿Por qué? Raúl está bien Sí Me querían poner Anastas Anastasio como mi papá ¿Y el apellido es? Chirizola Chirizola va con Fabricante A lavarse sola A ver, ¿quién más? A ver Hola, ¿cómo va? ¿De dónde sos? ¿De qué barrio? José Mármol De José Mármol ¿Estás en pareja? Sí y no ¿A qué te dedicas? Por ahora nada Por ahora nada Buscando un poco de trabajo Buscando trabajo Muy bien ¿Cómo es tu nombre? Camila ¿Y tu apellido? Pesado 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 Muy bien Pesado Vas con Chirizola Pesado Chirizola Fabricante A ver, ¿quién más? A ver Hola, ¿cómo va? Todo tranquilo La cantidad En el 13TV.com Porque van entrando En la puerta de apellidos La cantidad de apellidos Tomá el currículum Sofía ¿Cómo es tu nombre? Andrea Andrea, ¿qué? Caña Caña Muy bien Caña Ahí está Caña ¿Quién más? A ver A ver, por favor Hola Vamos rápido Así definimos ¿Cómo es tu nombre? Juliana Penen ¿Cómo? Penen Penen Bueno Va con Caña Ok Entonces está Entonces está Penen Penen Caña Pesado Chirizola Fabricante Alabarse Sola Porro Pasión Juan Domingo Perón Y Montoto Muy bien A ver, a ver, a ver A ver, a ver Es el último apellido O sea Va a haber que elegir Va a haber que elegir Y vayan memorizando Ahí está Juan Domingo Perón Ahí está Pasión Ahí está Porro Alabarse Sola Fabricante Chirizola Pesado Caña Penen El apellido Que más impacta A ver, por favor Bueno Hola Te digo una cosa Vos vas a tener No vas a tener que votar Por tu apellido Vas a tener que votar Por los otros apellidos Digamos Menos por el tuyo Está Montoto Juan Domingo Perón Esta Pasión Esta Porro Alabarse Sola Fabricante De Chirizola Pesado Caña Penen El tuyo es Parada ¿Cómo? Parada Parada Bueno Ok Vas al lado de Penen Parada A ver No, te digo Arranquemos A ver Yo ya Porque Lo que Se arma un grupo Pero no Pero hoy Está muy difícil Hoy está complicado Ni queriendo lo lográs No, es que No, no No me digas Perón No te dejás Juan Domingo Está bien que Juan Domingo Perón Obviamente Tiene frases Geniales Y tiene Y quien no respeta Juan Domingo Perón Pero por favor Te pido Montoto Entonces vamos a hacer el repaso A ver Montoto Juan Domingo Perón Pasión Porro Alabarse Sola Fabricante Chirizola Pesado Pesado Caña Esperá Te podés poner acá Te podés poner acá Te podés poner acá Porque no Hay algo que me quedó mal Oiga Quédate acá Vamos de nuevo Vamos de nuevo Montoto Juan Domingo Perón Pasión Porro Alabarse Sola Fabricante Chirizola Penen Pesado ¿Sabés que quedaste mal de nuevo? Caña Caña Penen Bueno ya está Basta ¿Dónde estaba? ¿En porro? En Penen En Penen No 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 Sí Esperá Caña No en Caña 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 parada Bueno Estoy cansado Te juro estoy cansado Pero ¿sabés por qué estoy cansado? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayer fue 2 de febrero Claro Tu cumpleaños Bueno fue mi cumpleaños Sí Vinieron mis suegros Sí Vino mi mamá Y obviamente se me estiró Ah claro Y bueno nada Y hoy me levanté Y malísimo A ver vamos de nuevo Entonces a decidir A ver A ver El asunto es así Montoto ¿A quién votás? ¿A quién votás? No te podés votar a vos misma El 13TV.com para los apellidos más llamativos Para lo que más impactan Sí ¿A quién votás menos a vos misma? Para ver quién gana Chorizola ¿Cómo? Chorizola No pero no es Chorizola No 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 sé No no pero no sos Chorizola Dame el documento Sos Chirizola No no lo que corre es el documento Ojo Es el apellido real Sí claro O sea no no es Chorizola Es Chirizola Es Chirizola ¿Sí? Sí Ok Juan Domingo Montoto A Montoto O sea un voto para Montoto Así es Un voto para Chirizola Pasión Montoto Montoto Bien Montoto Ya tiene dos Montotos Bien Vamos Montoto Porro Parada ¿Cómo? Parada Parada Bien parada Ok Too cool for you Alabarse sola A Chirizola A él No me acuerdo ¿A Chirizola? Sí a Chirizola ¿Alabarse sola a Chirizola? Sí ¿Sí? Muy bien A ver Chirizola tiene dos Chirizola tiene dos El último es de alabarse sola Y tiene dos también Montoto Sí Montoto tiene dos ¿Fabricante? A Perón A Perón A Juan Domingo Perón Es que es mortal el juez de Juan Domingo Perón ¿Chirizola? Sí ¿Yo? Fabricante 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 Ok A Perón Penen A Perón Penen a Perón O sea Tiene dos Montoto Tiene dos Perón Tiene dos ¿Quién más? Chirizola Chirizola tenés dos Penen Decime vos Vos sos pesado Chirizola ¿Chirizola? ¿Tres? ¿Chirizola? También para Chirizola Mirá Chirizola Muy bien A mí no me impacta tanto Chirizola No, a mí tampoco A mí mucho más Juan Domingo Perón El que votó A mí sí Está bien No, está bien Pero vos no te podés votar a vos mismo Ok Muy bien Entonces Penen Chirizola Pesado Chirizola Caña Chirizola Parada Porro ¿Cómo? Porro ¿Cuál? Porro A ver Porro O sea el ganador es Chirizola Sí Igual para A ver Dame de nuevo Dame de nuevo El Tenei Diego Raúl Chirizola Ahí va Está bien Bravo Está bien Lo eligieron Muy bien Es muy ganador Diego Raúl Chirizola Impacta Impacta Y además buen nombre ¿A qué te dedicas? No, no tengo trabajo Ah, me diste el currículum Perfecto ¿Sos chofer? Tengo CNRT de camionero Y también la duré para el bondi O sea que tenés registro para todo eso Bueno, cuando haya de choferes Que Muchísimas gracias El señor Chirizola Bravo Bravísimo para todos Excelente Ahí está En el 13TV.com El problema Es mi propia risa Del armado A ver Se viene la fuerza Bien Acá te digo Acá hay que tirar ¿Y quién de ellas será? ¿Quién será? ¿Quién de ellas será? Fíjate ¿Será Brenda? ¿Será Lucía? Conmigo acá ¿Será Brenda? ¿Lucía? Lucía Fíjate para este lado ¿Será Brenda? ¿Eh? La azafata ¿Será Tamara? ¿Será Abril? ¿Será Abril? Ahí está ¿Será Vanessa? ¿Será Lailin? ¿Será Antonella? Uy, esperá Esperá que están abriendo todo ¿Eh? No, por eso Yo estoy acá Yo estoy acá Por eso Por eso le decía ¿Será Antonella? ¿Será Antonella? ¿Será Micaela? ¿Será Rocío? Se está preparando la fuerza ¿Eh? ¿Será Melanie? ¿Será María? ¿Será Girly? ¿Será Ilen? ¿O vení Florencia? Vení Florencia Vení conmigo ¿O será O será Florencia? ¿Eh? Me pregunto ¿Cuál será La azafata Entonces Que va a compartir Con Sofía Y con Eva ¿Quién era Que se iba de vacaciones Primero? Eva, Eva, Eva Muy bien Eva ¿A dónde te vas de vacaciones? Me voy a pasar unos días A un lugar tranquilo Ya no me hablan No sé Les pregunto No, voy a la playa ¿A qué playa? No sé, bien Pero, perdóname ¿Quién ¿A dónde vas? Voy con Con mi chico ¿Con tu novio? Ay, sí Pero no quiero contar Pero no querés contar ¿Dónde vas? No, porque no quiero Que después saquen Una foto de vuelta ¿Y si sacaron fotos? ¿Sacaron fotos ¿En dónde estaban Cuando sacaron fotos? En Mar del Plata Y bueno Me voy a la estonina Me sacan otra foto No ¿A dónde van? Estaba toda despeinada No, no quiero decir ¿Pero a dónde van? ¿Se van más lejos? No ¿Se van por acá al país? Sí Ok Bueno ¿Vos dónde te vas a ir De vacaciones? A Cuba ¿Eh? A Cuba ¿A Cuba? ¿Ves? Dijo a Cuba Como si nada ¿Y vos no podés decir San Bernardo? Sí, pero a ellas No la agarraron despeinada Yo salí ahí Bueno, salí peinada A ver Esperá La puerta de fuerza A ver ¿Quién será azafata? Ahí está El novio Encima el novio dice No se puede decir ¿Vos sabés con quién está de novia? No No Está bien Tenés razón Que hay gente que no sabe Bueno, a mí porque en la radio Marcela Tauro Hablamos de esas noticias ¿Preparado para tirar? ¿Listo para tirar? A ver si lo hace rápido ¡Ya! Dale ¿Qué tire? ¿Qué tire? Eso Eso ¿Qué tire? Ahí está Me vengo acá Eso ¡Uy! No Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Bueno, 7 segundos Que venga el próximo Muy bien Que venga el próximo Llegó el momento de supermercados Día en la escuela de expertas en ahorro Lección número 1 Lleva siempre tu tarjeta Club Día Encontra ofertas increíbles Y los mejores descuentos Mirá A ver Bienvenidas a la escuela de expertas en ahorro Del domingo 5 al miércoles 8 de febrero Aprovecha un 50% de descuento en dulce de leche día por 400 gramos Jabón líquido para la ropa día por 800 mililitros Jabón de tocador Varias fragancias con té por 3 unidades Polvo para bizcochulo, vainilla y chocolate cookies por 480 gramos Supermercado día Si pagas más es porque querés Preparado, listo Lo tenés que hacer en menos de 7 segundos Ya Dale Metele Metele La puerta de la fuerza La puerta de la fuerza Se abren las puertas Anotate para la fuerza Anotate para la fuerza Mirá que bien que lo hace Y no, 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 no Pero estaba Lo iba a hacer en un buen tiempo Se lo comió el primero Impresionante El primero que estuvo Impresionante Se viene una puerta A la tecnología, calidad y mejor financiación La puerta de Musimundo Vení a Musimundo o entra en musimundo.com Y aprovechá, mirá Se viene Se viene Se viene en las clases Y por tu compra en los locales de Musimundo Podés llevarte una increíble mochila Rivadavia Musimundo, parte de tu mundo Preparado, listo Ya En menos de 7 segundos En menos de 7 segundos Dale Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No, no, no Él es el ganador Fuerte el aplauso Allá lo tenés Ahí está, disculpen Muy bien Ahí van llegando Muy bien El aplauso grande para él El ganador Felicitaciones Y ahora sí Ahora sí Acá estoy Las azafatas Y por favor Saquen todo Porque se define Sí Las azafatas Ya van a ser las 8 Y nos preparamos además Por favor Así mientras desarman Producción Va a tener que decir Que azafata Vamos a hacer una cosa A ver Vamos a hacer una cosa Nos vamos a poner Nos vamos a poner Todos Como ayer Como ayer Muy bien A lo largo A lo largo Y el trabajo arranca hoy Sí El trabajo arranca hoy Y sigue Y sigue con Eva Con Sofía Bueno A ver por favor La producción que me diga Las 3 Las 3 que eligió Las 3 que eligió Solo una va a quedar De esas 3 Pero las 3 Si se quiere que estuvieron Más cerca Hace falta decir Que son todas espléndidas Todas Y que siempre estas cuestiones Dependen De un gusto De un momento De una circunstancia Producción A ver que me digan Ah bueno Una de las 3 Es Vino hoy Vino hoy Ok Vino hoy A ver Donde esta Que yo le dije Que me gustaba mucho El nombre Abril Abril Muy bien Abril Abril pasa Acá Acá adelante Ahí esta Muy bien Abril Quien mas Berenda Por favor Berenda Y quien mas Y Berenda Espera Antes de que Antes de que definan Por que puse 3 Las 3 Están para arrancar hoy Y seguir trabajando Perfecto Si Mirá que es Terminamos Viene Telenoche Viene Esposa Joven Y 10 y cuarto El especial de los perros O sea arrancan hoy Quien es entonces Quien va a estar En el especial de los perros Hoy a las 10 y cuarto Con Eva Y con Sofía Pónganse por favor Que me diga A producción Los votos de todos En que termina Dígame 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 Bueno Es hoy Es hoy Es hoy Esto Y puede ser que haya posibilidades Para todas Más adelante Perfecto Es Brenda La chica Morocha Fuerte el aplauso Ahí está Ahí está Espectaculares Las tres Y arrancás hoy Brenda Arrancás hoy Felicitaciones Abril Brenda Divina Ahí está Felicitaciones Bueno Pónganse Pónganse con ella Pónganse con ella Ahí está Ahí está Bueno Pónganse todas Sí Por favor Ahí está Ahí está Bueno Las nuevas azafatas Arrancamos en el especial De las 10 y cuarto Ahora en el especial de Perro Muy bien Ahí está Se quedan con Telenoche Ahí va